De mañana De mañana Buenos días mis amigos Saludos y bienvenidos A su programa de mañana Que como cada día Desde ahora y hasta las 10 Nos mantendremos con ustedes Llevándoles noticias Informaciones, análisis, comentarios De todo lo que acontece No solamente a nivel local Sino también regional De la república y a nivel mundial Porque esta señal Llega a todo el mundo a través de la magia De la red de redes La red de internet Esto es Telenor y esto es De mañana, buenos días Fulvio Muy buenos días amado Te veo la cabeza mojada Fulvio, explícame a que se debe Si, no Te diré que también Las flores necesitan agua Como los rosas como yo O los rosas Que no soy una rosa precisamente Pero Aquí estamos amado Gracias a Dios y gracias a Telenor Que siempre nos une con todo el mundo Un abrazo grande A los de aquí Un abrazo grandote A los de allá Que tanto añoran Su terruño querido Y mira Si esta señal llega lejos Que ayer Mientras yo desarrollaba el tema Que No Desarrollaban el tema De los ayuntamientos Lo que ganaban los reidores Y desde Tailandia Tailandia me estaban escribiendo Tanto, tanto, tanto Dando la información Así es Bueno Miren Si usted va a salir de su casa En este momento O en un momentito Chequee muy bien Porque esta mañana temprano Hay una pertinaz llovizna Un chubaco Como dicen los viejos Una harina Esa harina que mojan Así es que Coja su paraguas O tírese por la cabeza A un jury Que es la cositeta Que le ponen a los abrigos O Haga algo Porque está lloviendo Más adelante Fulvio nos va a decir Por qué Está lloviznando En San Francisco De Macorís Y probablemente En otras partes del país Mientras tanto Yo le quiero recordar O bueno Decirle Cuál es la pregunta Del día ¿Considera usted Que demanda Contra Zapete Se refiere a Marino Zapete El periodista Luego de denunciar Presuntos actos De corrupción Atenta contra La libertad De expresión Esa es una Interesantísima pregunta Porque Aquí hay Una Un equilibrio ¿No? Que debe haber El equilibrio Necesario Entre la libertad De expresión Y la dignidad Y el honor De las personas Por eso Cuando alguien Dice algo Lo primero que dice Búscame la prueba Porque eso rompería Ese Ese equilibrio Y entonces Inclinaría la balanza A favor del denunciante Porque puede probar Que lo que dice Si Pero viendo El modo Vivéndis Que se ha estado Dando Con los periodistas De opinión Contraria Al gobierno O periodistas Independientes Uno Está como Obligado A pensar Que aquí está pasando Algo Con la prensa Con la libertad A pesar De dejar ¿Verdad? Por los diferentes medios Porque el medio Del internet De los teléfonos Inteligentes Todavía no han Encontrado la forma De detenerlo Pero tú ves A Edi Febles Los problemas Que estuvo En su empresa En la empresa Donde elaboraba También Tú ves A Altagracia Salazar Los problemas Que tuvo En sus trabajos Ve también A Marino Zapete Las reiteradas Molestias Que ha tenido En las diferentes Empresas Que ha elaborado Y también Tú ves A un Muchilora Aunque lo dejan Ahí ¿Verdad? Pero medio Marginado Y A un Juan Bolivar Día Y ese Estilo De periodismo Independiente A pesar Del gobierno Tener Todo el Control O la mayoría Del control De Los medios Con 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 su Recurso Con su Con su Abrumadora Forma De De hacer Opinión Cada vez que Quieren poner Un tema Lo imponen Al costo Que sea A pesar De eso Tuve Esas siluetas Como de Hacerle La vida La vida Difícil A esos Sectores De Periodismo La Intolerancia Exactamente A ese Estilo De periodismo Independiente Y el Caso De Marino Es reiterado Ahora Viene y se le Presenta ayer Que fueron Que fue el Primer La primera Audiencia Y Enviaron Dos No sé Cuántos Abogados O abogadas Que prácticamente No sabían Del tema Con una Propuesta De firma No sé Si conciliatoria Para dejar eso Así Pero Vi más Un deseo De De apabullar Que otra Cosa Se equivocaron Con Marino Se equivocaron Con ese estilo De periodistas Porque Esos Periodistas Están Curtidos En las calles Están Hechos A defender Su opinión Al costo Que sea Inclusive Aún Sea poniendo En riesgo Su propia Vida Entonces No lo van A amedrentar Con esa Simpleza Que quisieron Hacer ayer Vamos a escuchar Una llamada Telefónica Que tenemos Y luego te voy A decir algo Que me decía Mi abuela Desde que yo Era muchachito Adelante Buenos días Buen día Para el mejor Programa De la provincia Muchas gracias Buenos días Agradecido de contar Con su teleaudiencia Adelante Díganos Yo antes de irme a trabajar Siempre veo ese programa Ok Ok Julio Ajá Oye Eso se le va a terminar Este gobierno Con Luis Y ya no aguantamos más Ellos quieren controlar Todo Y esos Periodistas Que están vendidos De la televisión La gran mayoría De la capital Todo eso Se le va a terminar Porque Luis Ahora va a ser Presidente De la República Dominicana Estamos cansados De tele De que te hablo Un pleno de Muchas gracias Bien Gracias Aprovechamos el momento Para saludar a Sócrates Mercedes Que ya se une al panel Buenos días Sócrates Buenos días Amado Fulvio A los amables Televidentes Bien Como no Y bueno Yo decía al principio Que en un momentito Fulvio Nos va a explicar Por qué Amaneció lloviendo Fulvio ¿Cómo anda el clima? Cuéntame Lo primero que está lloviendo No voy a decir nada Está lloviendo Y anoche estaba lloviendo Y hacía un frío Para la montaña Para la loma Donde estábamos Sócrates La vaguada Sigue incidiendo La vaguada Sigue incidiendo En nuestro territorio nacional Está en los diferentes Frente frío Niveles De la tropósfera También El viento Alicio Del este Noreste Está aportando Ambos fenómenos Están Incidiendo Y nuestra región Nordeste Nuestra región Norte La cordillera central Parte del valle Caribeño Va a estar recibiendo Buenas porciones De nubes Cargadas De lluvia Por lo que se espera Que se mantengan Estas lluvias A veces fuertes Con tronadas Y relámpagos Y ráfagas De viento Para mañana Viernes Se va a incrementar Más todavía Las posibilidades De lluvia Y hoy amanecemos Aquí en San Francisco De Macorís Precisamente Como decía Amado Y Sócrates Con esos chubascos Que son típicos De esta época Y la temperatura A 29 grados Se va a poner La más alta Hoy Y ahora estamos A 20 grados A 29 Se va a poner Hoy ¿Cómo a 29? Amado Nosotros estábamos Anoche ¿A cuánto? A 18 A 18 Ahora está a 20 grados Se siente a 20 grados ¿Cómo se llama? El firme del cabal El firme de la brisa El firme de la brisa En el firme de la brisa Estaba a 18 Anoche Sí, sí Ahora está Como 8 plantas Por encima de una mata De amapola Sí, sí Ahora está a 21 grados En la noche Se va a poner A 20 grados Y tenemos Y tenemos Que el sol Inicia Su presencia A las 6 y 41 Y se Termina de Ir con la historia De los mortales A las A las 6 horas Y 21 minutos Las condiciones Del tiempo Estarán Regidas Por posibilidades De lluvias Por encima Del 40% Pues si alguna gente Tiene alguna duda Nosotros vemos eso A esa hora En que está lloviendo Aquí Hay gente que piensa Que no Si está lloviendo No se va a ver No se ve Como las dice Nuestro tamaño Y nuestra visibilidad Miren Hay un amigo Que me dijo anoche Luego vi la noticia Que La Organización De las Naciones Unidas Declara A la bachata Como ¿Cómo fue eso? La UNESCO La Unión Cultural Inmaterial De la Humanidad Exacto Igual como Declaró el Merengue Pero en este caso Fue la música Y el baile Ok Ok Ambas cosas Ok Eso Indudablemente Que nos coloca Nueva vez En la línea De tener Una Actividad Cultural Folclórica Como le queramos llamar Que rebasa Los límites De las fronteras Dominicanas Los límites De aquellas fronteras Donde viven Los dominicanos Y se convierte En un tema Con cierta Característica Mundialista En el sentido De que Bueno La ONU Que es una organización Conocida a nivel mundial Algunos la respetan Otras no Pero bueno Tiene su importancia Claro Acaba de entender Que esto es algo Que toda la humanidad Puede sentirse dueña De Y eso es interesante Lo que me preocupa En realidad es Que lo mismo pasó Con el merengue Y como que no se le hizo La bulla Vamos a utilizar Un término coloquial La bulla Que merecía Que se le hiciera Al merengue Al momento En que Es declarado Como patrimonio Inmaterial De la humanidad Como lo hizo La UNESCO Creo que fue En el 2015 Creo que sí Entonces Quizás Sería llamar la atención Al pueblo dominicano A las autoridades dominicanas A los ministerios de cultura A los diferentes ministerios Bueno ministerios no A los diferentes departamentos de cultura De los municipios de este país Que son muchos Y que tienen culturólogos trabajando Algunos de ellos O si no Gente interesada en la cultura trabajando Que A este tema Se le dé la debida importancia Porque independientemente De lo que pasó Con el merengue Aparentemente Todos los otros Digamos Movimientos artísticos Dentro de la música No me atrevería A llamarle género Al reggaetón Porque pienso que eso es pasajero Reggaetón Y ese tipo de cosas Tomaron masaje O sea Es como si no le hubiésemos Dado importancia A lo que pasó Y quisiéramos Sería mi deseo Que No pase lo mismo Con la bachata Pero ¿Qué es lo que tú piensas Que se puede hacer? Bueno Yo pienso que podemos nosotros Idear algún Mecanismo Algún Mira por ejemplo Para poner Yo soy un salsero He sido Un seguidor de la salsa De toda la vida En Puerto Rico Por una ley Se declaró El tercer domingo de marzo Como día nacional De la salsa En Puerto Rico Se hace un evento Cada Cada tercer domingo de marzo De cada año Durante Doce horas Una orquesta Sube a la tarima Y la otra baja Música de salsa Eso es un evento Que lo visita Todo el mundo Incluso Mi mujer y yo Lo visitamos Durante muchos años Tenemos ya unos años Que no vamos Pero Así como nosotros Íbamos de la República Dominicana Había gente que iba De otras latitudes Y ellos Han mantenido Viva la idea De la salsa Los argentinos Han mantenido Viva la idea Del tango Y tú ves que el tango Lo han reformado Hay tango rock O rock tango Hay tangos modernos Hay Ha ido cambiando Incluso el baile La cadencia del baile De tango Los movimientos Ya no están rígidos Ya no están en juntos Como lo era antes Ahora el tango Es diferente Eso quiere decir Que los países Mantienen viva su tradición Sobre todo su música Sobre todo su baile Nosotros tenemos Por costumbre El dominicano Es un ser Muy impresionable En el sentido De que Nos dejamos Como acogotar Por lo extranjero Aquel famoso Complejo de Guacanagarix Todavía lo tenemos encima Y eso hace Que Inventemos Con otras cosas Que no conocemos Pero que nos parecen Bonitas y modernas Eso lo di ahora Con lo que pasó En la declaración De la UNESCO Debe de estarse Escuchando Bachata En toda República Dominicana Y en cada sesión Donde hay muchos Dominicanos Yo diría Todo un mes Que tú digas Por ejemplo Una locura De Bachata Debería estar Pasando en todos Los parques Y las calles Que tú digas Por ejemplo Vamos a instituir Por ley Que un día En el año Todas las emisoras Dominicanas pongan Bachata Hasta la 91 De mi emisora Eso podría ser Eso es una manera De dar el valor Es que lo que ha pasado La mayoría del pueblo Dominicano No lo ha entendido Exacto Y pasó con el merengue Y pasó de esos Nos están Poniendo Un sello Es como si fuera Hechizando El globo terráqueo Con Ese ritmo Que nace Aquí Y se desarrolla Aquí Y sin embargo Todo pasó Como Como algo Sin ningún tipo De importancia Y el nombre De República Dominicana Con la bachata Está lejos Yo puedo poner El ejemplo Mi hijo aquí No sabía bailar Bachata Se va a China A estudiar Allá se encuentra Con una rusa Que están estudiando También Y la rusa Y la rusa Es el que le está Enseñando a bailar Bachata Entonces Y es El sello Es la firma De República Dominicana Es tanto así Que vi en En la red Twitter Que alguna gente Habla de Juan Luis Guerra Realmente La bachata El papá de la bachata Es José Manuel Calderón Ese es el papá De la bachata Junto Le sigue Bueno Junto con El año ñaíto Y Leonardo Paniagua Esos son los nombres Los tres nombres Más importantes De la bachata Voy a aprovechar Para saludar A Carolina Que está con nosotros Buenos días Carolina Buenas noches No, no, no Ya había Estamos en la mañana Lo que pasa La dejaron igualita La dejaron igualita No, no, no La dejaron igualita La dejaron igualita No, no, no Eso es el El Ay, ay Sería la palabra El biológico No, está bien Está bien Adelante Sócrates Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Fulvio Buenos días Me parece que eso Que dice Fulvio Yo creo que nosotros Acá en el país No hemos valorado En su justa dimensión Ese reconocimiento A nivel internacional Que se le está dando A nuestros ritmos El merengue Ese reconocimiento Pasó casi como si nada Aquí se celebra El día del merengue Y sale en una esquinita De los medios En los periódicos En los medios Tampoco vemos Que se habla tanto Que no se le Da esa euforia Que ciertamente merece Y ahora con lo de la bachata Eso es otro Eso es algo importantísimo Que ha pasado En lo que tiene que ver Con la representación De nosotros Los dominicanos En el mundo A través de nuestra música Así es Y a propósito De lo que aconteció En República Dominicana Hace unos días Y la gira Que realizara Romeo En diferentes Provincias del país Creo De manera gratuita Me parece que fue Un acto Muy Vamos a decir Desinteresado Desprendido Y puso A muchos bachateros Que estaban En el olvido Prácticamente A sonar Y a darle Y a darle Y a darle valor Ya a una fiesta Gran cosa Chicho Gran cosa Chicho Entonces Creo que Que también hay cosas buenas Y siempre solamente Nos enfocamos en criticar Y hablar de lo malo Que el dembow Que esto Y también hay Mira Apartándome de votos De la mayoría Yo pienso Que El asunto De cualquier tipo De ritmo musical En una Sociedad Determinada Se responde Con una Generación Determinada Si esta Generación A la cual Le corresponde Grimir Los mayores Gastos Y llevar La dirección Del país Y marcar Las tendencias De la moda De la cultura De lo que se va a oír No le interesa El merengue El merengue No se va a oír Aunque se hagan 100 festivales El problema El problema El problema del merengue Es que no hay Cultores Del merengue Y que no hay oyentes Después Hay merengue Oyentes nuevos Los oyentes Tradicionales Del merengue Estamos entrampados En lo que oímos En nuestra juventud Y no le damos cabida A nuevos Cultores Del merengue Y las personas Jóvenes Que van a ingresar Generalmente En el mundo De la música Prefieren irse Por el O por la bachata O por el dembo El reguetón Y esas manifestaciones Que tienen El estado Sin tenerlo Como política De difusión Del merengue Sino como forma De pre-venda Tienen contratado A la mayor parte De las oquetas Del merengue De la República Dominicana O a una gran parte Le tiene asignado Yo no sé Si es Un sueldo O una iguala O no sé qué Pero hay un grupo De oquetas Que son las que tocan Todas las actividades Todas las actividades Que realiza el estado Entonces La bachata Se va a corresponder Con un estado Con un momento De la evolución De la vida De la República Dominicana Y lo mismo va a pasar Con el dembo Con el reguetón Y se van ahí Creando ritmos diferentes Porque el problema Es que nada Se queda Estancado Todo evoluciona Todo se mueve Todo cambia Y pretender Anclar A una Sociedad En que tenga Que rendirle culto A un ritmo Determinado Porque haya formado Parte de su Patrimonio En un momento dado O porque una Institución Como la UNESCO Que se atreve A decir Que tal cosa Es patrimonio Cultural De la humanidad Como si Una tercera parte De occidente Fuera toda la humanidad Me parece O sea Son El absunto Es que nosotros Tenemos instituciones Y hablamos en nombre De la humanidad Como si Realmente Eso representara Todo lo que Pero yo te puedo Preguntar En cuantas partes Del mundo Se conoce La bachata Bueno Por ejemplo El propio Romero Conocerla Como conocimiento Guadaluigi Guerra Guadaluigi Guerra La internacionalizó Claro Claro Pero la internacionalizó En occidente Y en cuáles países Casi Casi se parece Pero mira En Tailandia Hay una escuela de baile Que enseña bachata Donde quiera Nosotros tenemos Tenemos relaciones De acercamiento Por ejemplo En el área Del turismo Porque en los hoteles Se enseña Se practica Claro En todo eso Con esos países Hay cierto Acercamiento Con los ritmos Musicales Miren Vamos a aprovechar Mañana Nosotros tenemos La La Gracia Digamos De contar Mañana Con la presencia De un amigo Que es un Folclorista Historiador Y un especialista En términos En temas De música Y cultura Que es Don Pedro Carrera De Montescripti Montecristeño Pero que hace ya Unos años Reside En Tenares Don Pedro Viene para acá Mañana Y vamos a aprovechar Para tratar Ese tema Don Pedro Escribió Un libro En el 2015 Acerca del Merengue Típico Se llama Una centuria Tocando acordeón Que es la historia De lo que fue El desarrollo El nacimiento Desarrollo Y declive Del merengue Típico Guira, tambora Y acordeón Por cierto Es un especialista Y vamos a aprovechar Mañana Sería parte De lo que podemos Preguntarle Eso De lo que se Se designó Como patrimonio cultural De la humanidad Con relación a Merengue Este merengue Típico Porque el merengue Típico Realmente Es la representación Más autóctona Del merengue El merengue Que se hizo Comercial En la década De los 80 Y los 90 Y que se llama Los años dorados Realmente se apartó De ese ritmo Se produjeron Modificaciones Que representó A la sociedad De ese tiempo Porque de eso Es que se trata Es que Son los cultores Del ritmo Lo que tienen que hacer La transformación La transición Y encargarse De que la cosa Evolucione Nosotros Tenemos hoy Por ejemplo Dentro del género Del dembo Del reggaetón Del trap Cultores diferentes Como Baboni Como Zuna Como J. Balvin Entonces Que han transformado A la verdad El dembo Con el que comenzó Tego Calderón Incluso Trascendieron A Wisin y Yandel Entonces Es un asunto De que los cultores Carolina Estoy hablando De cosas De tu edad Por eso Si te estoy Prestando atención Por eso Te estás Prestando atención O sea No Gracias Carolina No me callo No Ya me callo Ya me callo Ya sí Quiero decir Que estaba leyendo Algo sobre la UNESCO Entonces Cuando escuché Hablar de lo que ha acontecido ¿Qué es esto? Continúa Continúa No No Ya 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 te me acabaste Mira que ha pasado Con el tema Y como ha ido evolucionando La música En este género Que tu citas Del reggaetón Y demás Como han desplazado Estos nuevos Artistas A los que Nacen con el movimiento Si se quiere Del reggaetón Sabemos que es un género O sea Nace en Puerto Rico Y estos artistas Boricuas Como Tego Chesina Y esos artistas Que iniciaron con el ritmo Dile a Madoka Don Chesina Porque Madoka No va a saber No, no Playero 37 Y todas esas cosas Entonces ¿Qué ha pasado? Que Colombianos Lo mismo No Pensé en eso Cuando los viernes Ponen esa música Y dije Bueno Me la estoy empatando Entonces ¿Qué ha pasado? Que O sea Las cosas van evolucionando Van cambiando De alguna manera Otras van quedando atrás Y Vemos lo que ha pasado Cuando se hablaba De reggaetón A nivel internacional Se hablaba de Puerto Rico Ya esto no es así De hecho En República Dominicana No se consume tanto El reggaetón O el dembow Puerto riqueño Que es donde nace Todo esto Porque consumimos O se consume El de acá Y otros artistas De otros países Que han surgido Yo conozco algunos reggaetoneros Porque los reggaetoneros Puerto riqueños Entienden Que ellos son La continuidad De la salsa Y Tego Hace unos años Hizo una producción De salsa Con reggaetón Una cosa Magnífica Me encanta Tego Me gusta Encantadora Métele esa son Batería Y de reggaetón Que lo demás Lo pone calderón Mira Carolina Traeme Mañana Se lo pongo Mira En ese Bueno En ese CD En ese Está de vuelta El vinilo Está de vuelta Y está más caro Que el CD Sí Está más caro Sí Porque a fines de colección Y de belleza Más bonita Pues mira Ahí hay un tema Que se llama Plante bandera Que era de Chamaco Ramírez Un tema De los 69 70 Por ahí Que él Lo hace de nuevo Pero con una calidad Mi hermano Mire Tego Calderón Como uno de los papás Del reggaetón Mantiene todavía El tipo de De la lírica Más pura Más contundente Con relación A lo que se hace ahí En tu mente Notaba este liricista Con tu flujo antiguo Como el vudú Como el bugalú El malote O así Bribú Toma otra empresa En mis canciones Pero no confía Ni en ambiciones Si te atrevas De madame Guarda Si pela abajo Para que antes Muchas sos peletas Pues yo soy un viejo Frontean con cojones Pero tienen miedo No son nadie Si nos tiran Bueno señor Vamos a ver Si Nicolás Hidalgo Tiene Oye Vamos a ver Si Nicolás Hidalgo Tiene la misma pegada Tuya Mire Nicolás tiene un mensaje Para nosotros A nombre de la Casa de los Salones Vamos a verlo Vamos a ver Vamos a verlo Navidad es un tiempo De reflexión y amor Un espacio creado por Dios Para fomentar la unión familiar Y el amor al prójimo Meditemos claramente Para así trazarnos Los proyectos de este nuevo año Mi deseo es que te cuides Porque hay muchas personas Que te quieren Y te estiman Feliz Navidad De vuelta mis amigos Con ustedes En su programa De mañana Un mensaje que nos tiene La distinguida Hermosa Y nunca bien ponderada Carolina Muchísimas gracias La sobrilla del hombre Así Sócrates Farmacia Mira eso Que ahorita andan Llevándole recetas Mira Carolina Ayúdame con Por este tipo de cosas Que anoche Perdieron las águilas Perdieron los gigantes Y perdieron los leones Eso quiere decir Que ganaron nosotros Tres equipos contrarios Que La Clasificación Las águilas Han perdido ese juego Consecutivo Seis Lo cual no ha sido Aprovechado Por el equipo de nosotros Que se mantiene Distante Volvió a perder anoche Los toros Tendieron a siete Su cadena de éxito Y el número mágico De Los equipos que están En la punta Se han colocado en uno De los que están En la segunda posición Ya los toros Aseguraron una clasificación Entonces De lo que se trata Es que El equipo local Se encuentra En una situación Difícil Pero Básicamente Porque no han aprovechado Esa mala racha En la que se metió Las águilas Incluso si se hubiesen ganado Los dos juegos Pasados Nosotros tuviéramos A una oportunidad De clasificar Lo habiésemos tenido No la tenemos Y tenemos que estar Luchando con eso ahora Hoy de tónico A esa zona deportiva De hoy Una pregunta ¿Cuál es la ¿Cuál sería La posibilidad Que tienen En términos En términos de las probabilidades Los gigantes? El número mágico Tengo que tener Cosas Un lapicero Un lapicero No y La tabla Ponme el tanding ahí Para decírtelo En español Sócrates No está Que no lo tiene Luego de la pausa Bueno pero Perfecto Ya en el transcurso Lo encontramos ahí En el transcurso del programa Lo vamos a decir Y si usted quiere tener Una buena salud Esa es la obra Y mantenerse Hola Trujillo Con sus dientes Bien Déjeme compartir Esta información Que me llega con ustedes Puedo utilizar El teléfono Así verdad Directamente Si 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 Es del Quiero que le hagan Glosó Ahí está la cámara Del candidato Alcalde De la fuerza del pueblo Que me envía un mensaje Que tiene El siguiente contenido Emanuel Trinidad Buenos días Sócrates Para informarte Que La última hora La plancha La consensuamos Satisfactoriamente Vamos a asumir La candidatura A la alcaldía Angie Paulino Será mi acompañante La vicealcaldesa Angie Paulino Y un conjunto De regidores De la talla De Francis Rodríguez Frank de la Antigua Alta Gracia Rosa Oma y Dario Entre otros Compañeros Importante Y que sé que Era un buen trabajo Así que Los podría informar Ahí De que asumimos La candidatura Por la fuerza Del pueblo Y un conjunto De partidos Partidos Reformistas Socialcristianos El bloque Institucional Socialdemócrata El PQDC La fuerza Nacional Progresista El PUN Entre otros Bien Esa es una declaración De Manuel Que ayer Se había publicado Que había decidido De aceptar La candidatura A última hora Se inscribieron Correcto Y está mencionando Personas que son importantes Ahí para el cargo De regidores Y su compañera Angie Paulino Angie Paulino Vamos a Para la ¿Quién es Angie? A Trinidad Que nos envíe Alguna foto De Angie Alguna Sí, sí Trinidad Está viendo Nos puede enviar Nos puede llamar Para que nos complemente La información Porque es interesante Porque ahí se cierra Y tiene que ver Con nuestro tema Principal de hoy Que tiene que ver Con las candidaturas Entonces ya Podemos contar Como nuestra idea Para esa Esa parte del programa Ahí Con lo que nos preparó Trojillito hoy Vamos a Vamos a Ver el WhatsApp Vamos a ver Vamos a ver Que dicen los amigos Televidentes Manuel Máximo Durán Nos manda un sticker Vamos a ver 6.34 de la mañana Máximo Dice Ok Un abrazo Y que Dios te bendiga Muchísimas gracias Máximo Edu Viges San Francisco Dice Vamos a ver En relación a la pregunta Del día Claro Vamos a leerla La pregunta Para poner en contexto Considera usted Que demanda Que la demanda Contra Zapete Luego de denunciar Presuntos actos De corrupción Atenta contra La libertad de expresión Dice Edu Viges Claro que intenta Porque el periodista Que no puede denunciar Algo o alguien Ya Para que Para que quiere ser periodista Ahí no hay libertad de expresión Dice Edu Viges Melvin Guzmán Nos dice Vamos a ver Melvin abajo Melvin nos dice Melvin No hay que ser un acto De privación De derecho fundamental Como la libertad de expresión Es un acto que refiere La podredumbre Ineficiencia Y confabulación existente Entre las altas Esferas del poder Y aquellos que se dedican A tragredir Y violentar nuestras leyes Bajo la condicionante Que tienen padrinos políticos Con el avalo del poder De convertir la justicia En un instrumento De control social Y de compra de voluntades Eso fue muy Elaborado Para por la mañana La próxima Dice Claro que si Aquí en República Dominicana Apenas quedan Menos de los 10 dedos De las manos Periodistas serios Porque los charlatanes Ya lo compraron Con dádivas Pero esos periodistas Son estos Que hay que preservar Para que no se termine De joder Este gran país Tan mal administrado Que más pronto que tarde Pagaremos la consecuencia Esa es la opinión Bien ponderada De esos amigos televidentes Y los invitamos A que sigan Con la pregunta Que dice Como es que dice La pregunta Si usted considera Que Considera usted Que la demanda Contra Zapete Luego de denunciar Presuntos actos De corrupción Atenta contra La libertad de expresión Bueno Bueno Que cosa Bien Vamos a una pausa Esta es la pregunta Del día Con ella nos retiramos Momentáneamente Vámonos a la pausa Volvemos en breve No se vayan Estamos comenzando El programa En el día de hoy Esto es de mañana Mis amigos Trujillo Tráenos eso Que hay De mañana De mañana Brazos Mis amigos Estamos de vuelta Con ustedes Esto es de mañana La pregunta La pregunta del día Considera usted Que la demanda Contra Zapete Luego de denunciar Presuntos actos De corrupción Atenta contra La libertad de expresión Vamos a ver Esa es la pregunta Vamos a ver Que feedback Tenemos de ustedes Durante el transcurso Del programa Iremos Leyendo los whatsapps Que son las Interacciones de ustedes Mucha afluencia Ayer Había muchas personas En apoyo A la persona De Marino Zapete La prensa Él concita mucho interés Y mucho apoyo De mucha gente Si porque se entiende Que cuando tú tienes Un manejo Apegado A la defensa Vamos a decir A los principios A la ética Y a todo lo que tiene Que ver con el buen manejo De las cosas Que De la manera En que se deben de hacer Eso crea Un nivel de empatía Empatía importante Con la gente Y se le demuestra O sea Eso cae por defecto Claro ¿Qué fue lo que hizo Zapete? Zapete lo que presentó Fue una denuncia De corrupción Una denuncia Donde se vislumbra Una componenda De la hermana Del procurador Con una compra Grado a grado Sin licitación Desde el ministerio De obra pública Y favorecida En varias ocasiones En compra De 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 asfalto caliente Como le llaman Los ingenieros Como Sócrates Eso es simplemente Eso Una corrupción Y por presentar Prueba de la corrupción Pues ya Lo quieren Siquitillar Quisieran que se Que se Esfumara La faz de la tierra Creo que esto va a crear Un efecto contrario O lo está haciendo Porque entonces Eso es lo que se ve Se equivocaron ellos La imagen que Que vende Desde el ministerio Público O desde el gobierno O desde el procurador Es que ok Si tú dices algo Como comunicador Como periodista De investigación Por ejemplo O como un comunicador Que hace frente A lo que entiende Que está mal De gobierno Tenemos los casos De Altagracia Salazar El mismo Nieves Y este caso Y este caso De Marino Zapete Que te dice eso O sea Que le dice esto A la gente Bueno El gobierno Lo que quiere es tener Periodistas bocinas Lo que quiere tener Es gente comprada O gente simplemente Que no se interese Y que no enfrente De manera directa La justicia Imagínate una carta O un alto De algo así El problema Le dice un papelito Para minimizar En los delitos De difamación E injuria Los supuestos delitos Son delitos De acción privada En los cuales No te viene El Ministerio Público Pero eso es simple Sócrates 11.500 millones 11.500 millones De pesos Que fueron comprados De asfalto Para asfaltar El país Que da 2.247 kilómetros En 6 pulgadas De espesor Con 7 metros Con 6 metros De ancho ¿Por qué entonces? Bueno Que lo prueben Que fueron licitados ¿Por qué fue grado a grado? ¿Por qué fue entregado así? Bueno Eso es lo que se está cuestionando Entonces que lleven la prueba No llevaron ninguna prueba Y lo cuestionable también Es las acciones Que han tenido O sea Que han hecho ellos En el caso del procurador Ahora Si era para el puente De 440 kilómetros De largo Y el mismo Zapete En su carta Lo hace La denuncia De manera pública Y el dueño Del programa El dueño del canal De Tele Radio América Le dijo a Zapete Y Zapete Tiene los mensajes De texto Que debió De quitarle El contrato Que tenían establecido De su espacio En ese canal Por presiones Del procurador Eso es más Un atentado Que la querella Porque la querella Es un derecho Y también A su empresa Donde él trabajaba Donde trabaja Como empleado Ni siquiera tiene esto Que ver con medios De comunicación Porque nosotros Estamos partiendo De lo que él estableció De lo que él estableció Toda la gente Que habla Esto parte De que Zapete Tiene razón Y no es así No, él dice que tiene las pruebas Bueno Pero esas pruebas Hay que ver Incluso Desde el punto de vista De la técnica Desde el punto de vista De la técnica procesal Si las pruebas No son obtenidas legalmente De acuerdo a las normas Esa prueba Aunque sean ciertas No tienen valor jurídico En el caso de la emisora De Telerradio Se la envía a Israel La prueba de Zapete Se la envía a Israel La prueba de Zapete Los mensajes de texto Él los tiene Cuando el señor De Telerradio América Le dice El por qué Debió de sacarlo del aire Bien Quitarle su programa Nosotros tenemos Un problema medurado Pero yo quisiera Aprovechar la oportunidad Para que Fulvio desarrolle Un tema que nos trajo Si Israel ten la prueba ahí Para cuando El maestro Amado La solicite Y el café Y el café Quiero compartir Con ustedes En esta mañana Algo que pasó Ayer En el plano mundial Ustedes saben Que en Francia Se estuvo celebrando La cumbre mundial Del clima Y Si Estuvo el presidente Allá Y ayer La revista Times Bajo el título El poder de la juventud Publicó el anuncio Publicó el anuncio Nombrado A la joven activista Creta Thunberg Como Como el personaje del año ¿Con quién compitió ella? Ella compitió contra Nancy Pelosi La líder de los demócratas En la cámara Estados Unidos En la cámara de representantes En la cámara de representantes Compitió con Donald Trump ¿Con quién compitió? Compitió con los activistas Que están Llevando la huelga En Hong Kong Eso es por el tema De la capucha Si Por el tema De la capucha Se está pidiendo Que utilicen la capucha En las manifestaciones Y ellos se están oponiendo a eso Si Entonces Esta es una distinción Merecida Para esta niña Que Salió de la escuela Y se puso Frente A A las oficinas Mundiales Es una frequita Es violante En el buen término Y Le dijo a los jóvenes Salgamos de las aulas Y reclamemos a los mayores El cambio De la contaminación Reclamémoslos a los mayores Que nos están acabando Con el planeta La muchachita es una frequita De verdad Como tú dices Pero en cosas positivas Claro Es una muchacha que Ha llevado La voz Y ha llamado La atención Al mundo Acerca de lo que Está sucediendo En el mundo Señores Y hay que ver Lo que está sucediendo Este año Se van a producir 37 gigatoneladas De dióxido de carbono Esto es miles de millones De toneladas Este año El planeta El planeta Tiene una capacidad Cercana De acuerdo a lo que es El dióxido de carbono En la atmósfera Que siempre ha existido Y gracias a ese equilibrio Es que nosotros Podemos convivir En el planeta A la temperatura Promedio De los 15 grados Sin eso Prácticamente Fuera imposible ¿Verdad? Eso le ha costado Millones de años Al planeta Llegar a ese equilibrio Y es menos De un 1% Mucho menos Y llega Prácticamente A 800 giga gigas De toneladas De dióxido de carbono Pero Cuando se producen Todos los años Se están produciendo 37 giga gigas De toneladas De dióxido de carbono Y aumentando Y que 3 países Sean los responsables Del 50% De esas emisiones Llámese Estados Unidos La China Y la India Responsable De esos 3 De esos 3 países Y si le agregamos Rusia Ya ustedes saben Responsable Del 50% De todas las emisiones De dióxido de carbono Del mundo Y El primer país Estados Unidos Pues Se salió De los acuerdos A seguir produciendo Dióxido de carbono En cantidades abrumadoras La tierra Ya no tiene capacidad Para Poder Este Controlar Disminuir En la misma Agresividad Con la que se producen Tantos dióxidos de carbono Se han usado Tantos residuos fósiles Que Ya Por favor Eso no Eso no va ahí Se han usado Tantos residuos fósiles Y se están usando Que la agresividad Es tan grande Que pasa La capacidad De la tierra De poder Asimilarlo Con Las diferentes Formas naturales Que tiene Como es Las plantas El fitoplancton Y otras medidas Sin embargo Por la misma Avaricia Del hombre Pues se sigue Produciendo Miren Ayer pasó Un fenómeno En el plano Del comercio Mundial Del petróleo Y fue Con La compañía Saudí De petróleo Aranco Que entró Al sistema De la bolsa Solamente Vendieron Pusieron a la disposición El 1.5% Del costo total Del valor De la compañía Y esto En 10 segundos Amado En 10 segundos Se vendieron Todas las acciones Que hubo que detener Lo hubo que cerrar Porque ahí hay Una serie de robots Que trabajan Automáticamente Comprando acciones Veniendo acciones Y eso fue algo Tan extraordinario Que esta compañía Que es la más Contaminante Del mundo Pasó a ser La compañía Más costosa Del mundo Se pueden juntar Las 5 petroleras Se pueden juntar La Shell La Móvil Todas esas compañías Y esta compañía La sobrepasó Su capital Se estima En 1.8 Billones De dólares Billones Billones De dólares Imagínense Hablar de esa cifra Un millón De millones Es ponerle 12.0 Yo no sé Escribir eso Eso es increíble Tú le pones 12.0 Le pones 15.0 Entonces llega A los billones De dólares 1.8 Billones De dólares El valor De esa compañía La compañía Más contaminante Del mundo Sin embargo Eso pasó En un momento En que El mismo Ser humano Está reclamando No agredir Tanto A la tierra Y Las nuevas Tecnologías Están copando También En los mercados En los mercados Como son Los carros Eléctricos Los paneles Solares La batería De litio Y una serie De artefactos Modernos Que En esto De bolsas Y eso pasó Fue en segundo Y esta niña Greta Thunberg Ha pasado a ser Y es ya El personaje del año De acuerdo a esta revista Y también ha pasado a ser La vocera principal De los activistas Que promulgamos Por un planeta Más vivible Por un respeto A las generaciones Presentes Y futuras A las generaciones Que vienen Por un cuidado También A nuestra casa Común Porque ya se han Identificado Los puntos Específicos Que más dañan El planeta Y ya sabemos También De acuerdo a los estudios De la capacidad De resiliencia Del planeta Ya sabemos también De la capacidad De autogestión De este mismo planeta Y hasta donde Hemos llegado Con siete mil Seres humanos Sobre la faz De la tierra Causando presiones Sobre ella Hasta Los astronautas Que están En la Estación Internacional Presionan Porque son Muchos residuos Que se tiran Son muchos Desechos De naves Espaciales Que ya andan Circundando Todo el globo Terráqueo Entonces En buena hora Que se haya elegido A esta niña Sueca Una niña Que le gusta Comer arroz Con garbanzo Le gusta Los animales Sí, sí Ella es fanática De comer arroz Con garbanzo Le gustan Los animales Tiene dos perros Y es una niña Común y corriente Solo que Es preocupada Por lo que está Pasando en el planeta Y está llevando Esto A todo el mundo Y ojalá Que los jóvenes Como ella llama Nosotros Los jóvenes Somos los responsables De decirle A los mayores El daño Que nos han hecho Y el daño Que le están haciendo Al planeta Por eso necesitamos Más jóvenes Más jóvenes Empeñados En defender A nuestra Casa común Necesitamos Más jóvenes Conscientes De la necesidad De buscar Mecanismos Que se Adecúen Al uso De los recursos Que tenemos Pero con Responsabilidad A sabiendas Que detrás De nosotros Vienen más Y hay que También darle Un espacio Donde ellos Puedan convivir Hoy Nos faltan Ríos Hoy nos faltan Espacios En las montañas Nos faltan Espacios En los mares Y se debe Casualmente A la forma Irresponsable Con la que se han Usado estos recursos En toda la trayectoria De la vida humana Es una de las especies Más invasivas Y en toda la Capa evolutiva Apenas nosotros Representamos Como algunos segundos Como especie Yo nunca he pensado Yo nunca he creído En la casualidad Como dialéctico Yo entiendo Que todo es El resultado Causa Efecto Y Estas cosas Tienen que ver Muchas veces Con el lugar Donde estemos En el momento Adecuado Por ejemplo Yo me pregunto Esta niña Que es una figura Mundial Quizás ha hecho Un trabajo Menos importante Que gente Que está todavía En el anonimato Que ha hecho Mucho más Pero no ha sido Reconocida De manera Lo único Que ella ha tenido La suerte De tener el coraje Y la valentía De presentarlo En un cónclave Internacional De hacerlo público De que las redes sociales Un método Un mecanismo moderno De comunicación inmediata Donde Que ha convertido Al mundo En una aldea global Como el ejemplo Que puso El presidente Bukele 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 Indudablemente Que eso La ha beneficiado Pero Aquí hay gente En el mundo En cualquier parte Del mundo Hay gente Que ha hecho Muchas cosas Por mucha gente Por muchas otras personas Que quizás Tienen más importancia Que lo que ella hizo Pero Lógicamente Ella tuvo Mayor impacto El impacto Porque Estas cosas Son emotivas Uno dice La razón Y el corazón Son dos cosas Que no pueden estar juntos Cuando uno entra El otro sale Pero muchas veces Lo que consideramos Lo que pensamos Racionales O muy O muy racionales A veces piensan Más con el corazón Que los Que los otros Y me refiero Al hecho de Yo le preguntaba A Sócrates anoche ¿Por qué Carajo Le dieron un Nobel De literatura A Bob Dylan Yo no lo sé Nunca Lo voy a entender En mi vida Bob Dylan Él tiene algunos temas Que parece que se lo merecía Está bien Está bien Pero Joan Manuel Tiene temas No, no Extraordinario Extraordinario Entonces Sí Mira Hay más de Tres mil científicos Dentro de esos Tantos miles De científicos Hay de ellos Que le han dedicado Toda su vida Exacto A la investigación De asuntos Medioambientales Incluso Hoy podemos Estar hablando Y no sabemos Quienes son De efecto dominó Hoy podemos Estar hablando De calentamiento Hoy podemos Estar hablando De resiliencia Y los daños Que hay En el permafrost De los daños Que hay En las zonas Antárticas Y árticas Todo eso Es gracias A esos científicos Así es Entre otros temas Sin embargo Greta Thunberg Ha sido La voz visible La persona visible Detrás De todos ellos ¿Por qué? Porque ella Personifica A la juventud Moderna Como que No nos van a dejar Nada Necesitamos hacer Algo Como jóvenes Y ese es el mensaje Ya se escucha La música Ya se escucha La música La música De las noticias Con Vladimir Paula Vladimir Buenos días Con todo y los 60 Buenos días Julio ¿Cómo 60? Bien hermano Lo primero que hay que hacer Es desearte Felicidades Bendiciones Que cumplas Otros 60 años Tú no quieres tanto Pero anda como por 55 Felicidades Felicidades La música La nueva ola Señores Vladimir Paula Es cada cumpleaños Bendiciones Gracias Gracias Pero muévete Está como durmiendo No, no, no Estoy 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 escuchándolo a ustedes Porque Un día como hoy Hace 55 años Este caballero Vino al mundo Para deleite De todos nosotros Por su trabajo profesional Y para su familia Y sobre todo Para su distinguida esposa Así es que Para ti Un abrazo Desde acá A la distancia Te deseamos Muchas felicidades Que pases un magnífico día Y que sigas siendo La persona que ha sido Hasta ahora No cambies En todas partes del mundo Sigue siendo igual Exacto Ese muchacho No pasa de 37 años Muchísimas gracias Doctor Hey Pulvio La de Mir Muchísimas gracias A ustedes No, me lleno de sensibilidad Porque miren Los seres humanos Sea quien sea Cuando dicen cosas De nosotros Cuando en algún momento Quizás Nos adulan por bien Cuando resaltan Algunas cositas Uno se siente bien Y toca la sensibilidad Entonces nos hemos sentido Muy contentos Muchísimas gracias Doctor A todo el equipo Desde mañana Muchísimas gracias Gracias al todopoderoso Sobre todo Que me permite Como he dicho En mis redes sociales El privilegio De vivir De cumplir Un año más de vida Que ese es el regalo Más grande Que pueda tener Un ser humano Así que Gracias doctor Y a todo el equipo Desde mañana Que bueno Bendiciones Miren Miren Inmediatamente Vamos a iniciar Con las noticias En el ámbito Internacional Miren Dicen por aquí Vamos a ver En el ámbito internacional Escucho por allá Un Hayan restos Del avión Flotando en una zona De Bueno Estoy confundido Porque estoy escuchando Por allá Un Miren Hay arrestos De avión Flotando en zona Donde desapareció Hablo del avión Militar chileno Que antes de ayer Se perdió Señores Así que Restos que correspondían Al avión militar Chileno Desaparecido Cuando se dirigía A la Artántida Con 38 personas A bordo Fueron hallados El miércoles En la zona En que se perdió El rastro De la aeronave Hace dos días Wow Increíble Esto Vamos a ver Esta información Adelante Señores Miren En el ámbito Nacional Educación Pide al ADP Reconsiderar Su posición De suspender La docencia El consejo Nacional De la educación Aprobó Este miércoles Una resolución Donde Condena Las pretensiones De la ADP De suspender El año Escolar A destiempo Por las festividades Navideñas Veamos Hay un calendario Escolar Aprobado Por todos Aquí Por el Consejo Nacional De educación Donde La ADP Es parte De este Consejo Y estuvo De acuerdo Con ese Calendario Me han llegado Varias Comunicaciones De distintas Seccionales Asumiendo Que ya Las docencias Terminaron Y que Ya Hay vacaciones Y que Retornamos En Enero Creo que Un mal Mensaje Hacia La sociedad Bueno Miren A 5 días De vencer El plazo Para renovar El Marbete El 28% No ha pagado Los impuestos O el impuesto Así que A 5 días De vencer Este plazo Para que se Renove El Marbete Sin cargo Un 28% De los propietarios De vehículos No ha pagado El impuesto Por hecho De circulación Según la dirección De impuestos Internos Que además Informó Que los dueños De más De 950 mil Unidades Vehicular Han cumplido Con el proceso Tributario Establecido En la ley 6317 De tránsito Y Movilidad Bueno Señores Miren Y algo Que nos sentimos Sumamente Contento Muy contento Todos los dominicanos Fue que la bachata Nuestra bachata Fue inscrita En la lista Representativa Del patrimonio Cultural Y material De la humanidad Por la organización De las naciones Unidas Para la educación Y la ciencia Y la cultura La UNESCO Así que La bachata Señores Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial De la humanidad Que viva Nuestra bachata Que bien Y a todos Sus exponentes En el ámbito Local Regional Vendedores Ambulantes Esperan llegar A un acuerdo Con el alcalde De San Francisco De Macorís Así que Personas Que se dedican A la venta De juguetes En el parque Duarte Dicen que quieren Llegar a un acuerdo Con el alcalde Quien se opone A los negocios Informales En esa área Adelante Nosotros somos Pertenecemos a la comisión De vendedores ambulantes Lo que vendemos Es juegos Y luces Sí, globo Cosita Para los niños ¿Qué es lo que ha pasado Con ustedes? Explícame Bueno, nosotros ya Tenemos un tiempo Yo tengo más de Siete, ocho años Trabajando En el parque Vendiendo luces Y vendiendo juegos Nunca se me había Impedido Como se me está impidiendo ahora Porque lo que pasó Fue el domingo Que nos llevaron Nos restaron Nos tiraron los lince Como si uno fuera delincuente Nos apresaron Nos esposaron La mamá mía que operada La tiraron al suelo Sí Una mujer operada El caso Nos llevan al hospital Nos llevaron Nos detuvieron Y después está bien Nos soltaron El señor síndico A la día Llamó y nos soltaron Está bien Se le agradece Lo que queremos hablar con él Que por lo menos Nos dé un permiso Que no sea Que no se nos atropelle Porque nosotros ¿Quién está prohibiendo A ustedes vender su mercancía El parque El señor síndico El señor síndico Entonces queremos Hablar con él A ver A ver si por lo menos Se civiliza Y nos ayude Con un permiso A que podamos Vender Porque en realidad Somos padres de familia De ahí que vivimos De ahí que nos sustentamos La alcaldía En torno a eso Ha dicho que esos vendedores Son procedentes Desde Santo Domingo Que le quieren quitar La plaza La venta A los vendedores informales De aquí Por esa razón No se le permite Entre otros cuestionamientos A propósito de la alcaldía El Ministerio de Administración Pública Otorgó Un camión De tres metros Al ayuntamiento De esta ciudad Por esta entrega Los gobiernos locales Por ser Uno de los mejores Gobiernos locales Con mejor transparencia Y ejecución presupuestaria Escuchemos a Ades Díaz Adelante Acabamos de recibir Un camión de tres metros Un volteo Por el Ministerio de Administración Pública Que maneja el CISMAT El CISMAT No es más Que el sistema De monitoreo De administración pública Esto fue una combinación De dos aspectos Que Se han unido ahora En el MAP Que es Aspecto Transparencia Y aspecto Servicio Son dos rankings Lo unieron Y en En esa unión Nosotros pues Hemos quedado En una gran posición Donde a nueve ayuntamientos De unos 300 Porque son 158 Municipios Y también Ciento y pico Distritos Entonces En ese tenor Nosotros también Recibimos Otro camión Que es el segundo En un mes Que nosotros Recibimos Esto nos llena De mucha satisfacción Porque son camiones Que cuestan dinero Miren Denuncian La paralización Por más de 5 años En la construcción De un centro Tecnológico En Pimentel Así que Vamos a escuchar Que dicen En esos municipios En Pimentel Adelante Eso está parado Los ingenieros Yo no sé A dónde se han ido Y lo dejaron Ahí abandonado Eso está lleno De 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 Bobuco Bobuco Que yo sepa Ahí no Yo ni he visto Ingenieros Ni a nadie Yo a nadie He visto Ni ingenieros Ni a nadie Yo ni sé Que fue el ingeniero Que contrató Con ellos No sé quién fue La cuestión Está paralizada Eso ahí Finalmente En precarias condiciones Se encuentra El centro educativo Roberto Dubergé En esta ciudad De San Francisco De Macorís Así que Dionisio Ortega Director del centro educativo En el municipio De San Francisco Se refiere a este tema Múltiples problemáticas Adelante La principal prioridad Que tiene Es la construcción De aulas Ya que somos Centros muy pequeños Y tenemos Una comunidad Bastante poblada Con aulas Bastante pequeñas Y super pobladas Necesitamos La construcción De 10 o 15 aulas Y los espacios físicos Que demanda Un centro educativo Como salón De actos Salón de profesores Biblioteca Salón de orientación Y una cancha Para que los niños Se recreen Todos estos espacios Necesitamos En nuestro centro educativo Tenemos un aproximado De 95 estudiantes Entre 95 y 100 Todos los años Con aulas Que apenas caben 20 estudiantes Cómodos O sea que Están super pobladas Las aulas Para la cantidad De estudiantes Que tenemos Que el agua Número uno En consumo De todos los nordestanos Es agua Randy Land 100% purificada Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio a domicilio Porque la número uno En preferencia Y en consumo De todos los nordestanos Es agua Randy Land No hay tiempo Para más Muchísimas gracias Por habernos preferido En esta hora Y una vez más Gracias a todos Bueno Muchísimas gracias No Rafaelito Por favor Rafaelito Doctor De por Dios Y esto Dame audio Rafaelito Por allá Estamos de vuelta Con ustedes En su programa De mañana Y esta sorpresa Es Hoy Vamos Música Esto se compone No te vayas ahora Esto se compone Hoy sin juramento Voy a quedar mal Sin juramento Voy a quedar mal Por mujer no lloro Voy a llorar Por mujer no lloro Voy a llorar Por mujer no lloro Por mujer no lloro Por mujer no lloro Gracias Aplausos 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 Bueno mis amigos Gracias a la A mi querida hermana Mildred Sánchez Candidata a diputada Por esta sorpresa Por sorprendernos esta mañana Con un aguinaldo navideño Con un jengibre Muy buena forma De hacer política Excelente Excelente Gracias a Mildred Muy genuino Muy genuino ¿De quién yo lo aprendí? No sé Dilo tú Para la calle Para la calle Siéntate Siéntate Mildred No felicidades De verdad Muy genuino Excelente Claro Mi maestro Mira yo peleaba mucho Cuando me mandaban para la calle Pero entendí Que yo soy de la calle Sí Toda la vida ¿De dónde está el jengibre? ¿Dónde está? ¿Cómo lo sé? Porque yo no tenía la mano Ahora mismo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el jengibre? Dale ahí Dale ahí Hecho por el pastor Catalicio Riquísimo Toda esa jengibre Muy bien Estamos caminando Nuestros sectores Nuestra gente Buscando lo que hacíamos antes Era una tradición Los aguinalos Con esos grupos de artistas Jóvenes Sí veo muchos jóvenes Jóvenes muy excelentes Tiene un grupo Palo de leña Y estamos en la calle Haciendo lo que nos gusta hacer Ay qué bueno ¿Cómo se llama el grupo? Palo de leña Muy bueno el jengibre Mira me lo tomé todo Eso fue el pastor Catalicio Que lo hizo con mucho cariño Y ese afán tuyo Y de tu equipo De rescatar Esas tradiciones Tan hermosas Me llevan a mí A sentirme Contento Porque vamos a tener Unas representantes Ahí Bien Mildred Una pregunta Sabemos que tú Aún no estás en campaña Porque no está abierta Sin embargo Preguntarte ¿Qué fue eso? Que no te quedó Que la trata bien Pero Mildred Amiga mía Desde hace mucho tiempo ¿A qué debes tú Entiendes tú Que se debe Ese apoyo Que tú has recibido Del pueblo de San Francisco De Macorís Al trabajo Al servicio La gente está clara La gente quiere Gente de servicio Gente cercana La gente te quiere Mildred La gente me ama Mildred Yo me siento Mildred Mildred es una expresión No es que me quiere La gente me ama Mijo La gente quiere A Mildred La gente se identifica Con Mildred Pero es también Yo me lo he ganado Déjame decirte O sea Yo la he visto La gente ha visto En Mildred Una mujer Que quería estar En una oficina En un programa Estamos privando En Jevite En Buenamosa Y ese caballero Dio Es calle La saqué Para la calle Y yo venía peleando Porque quiero Cuál es para los más llamados Dígame en la calle Yo tenía preferencia Con Malupa Y ella decía Tú tienes preferencia Con Malupa Y yo no Mildred Lo que pasa Es que tú te desenvuelves Mejor hacia afuera Con la gente El trato directo Con la gente Y entonces Pero ella no lo entendía Ella quería estar en estudio O era moza Bien Y entonces Pero lo entendí Y ve Esto de lo que pasó El 6 de octubre Aquí en San Francisco En Macorís Que fue donde yo fui la más votada Hubieron muchos compañeros Que me criticaron Porque yo comencé a celebrar Antes de que la junta Dijera que yo era ganadora Y yo decía No es que yo tengo que esperar A la junta El hecho de que yo gané En el sector de Manamir Y en la organización Piña De donde yo soy Donde yo habito O sea Para mí fue un honor Y de alegría De yo saber Que he construido Que he sembrado A mi gente Porque la gente Salir a votar Una cosa que la gente Esperaba Que nadie iba a votar ese día Porque tú sabes Y la gente hizo fila Para ir a votar Sí, sí Entonces para mí Eso es Yo estoy ganando Usted está en frente A la próxima diputada Mil Ahí está Yo lo que quiero confirmarlo Con la ayuda de Dios Y yo digo No es por vista Mil Tú renunciarías A los privilegios De los diputados Unos cuartos Que le dan a Edi Para traer vehículos Y todo eso Tú renunciarías a eso Pero ella Socrates Responda Que si tú renunciarías A las exoneraciones A las exoneraciones Tú renunciarías a eso Como una mujer del pueblo Una mujer seria No renuncio Verdad Socrates Es que eso Yo lo que podría hacer Buena cosa Con ese dinero Exactamente Bueno Revertirlo 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 Buenos proyectos Mira Yo tengo un compromiso Con la juventud De la provincia de Duarte Y lo he visto Tú ves todos esos jóvenes Están ahí sin pagar un peso Desde las 5 A esas no le están pagando A nadie Nadie está cobrando un peso Entonces Se puede soñar Se puede Crecer la juventud Y aquí hay muchos proyectos Y tú puedes hacer muchas cosas Es que me conoces Sabes Que yo haría Con lo que yo tengo en la mano Mil ¿Qué más actividades ¿Qué es lo que recibes? Yo no me he podido Invertigar eso Bueno, exoneraciones Un barrilito Una cosa 100 mil y pico de dólares Cada dos años Estamos hablando de Entre todos Los congresistas Cada cuatro años Reciben 7 mil y pico De millones de pesos En exoneraciones Solamente de vehículos Para que traigan vehículos De lujo Eso significa Que podemos hacer Una fundación Donde tú hagas muchas cosas Exactamente Con eso Sí Está muy lindo 200 mil dólares Cada cuatro años Está bien No, para que nos Hables un poco De las diferentes actividades Que han estado realizando Se están yendo A las comunidades Vemos a otros Que están jugando Dóminos Por ahí En el caso tuyo ¿Quiénes son Que están jugando Dóminos? Tú sabes que Mildre 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 No es solamente Política Yo tengo pasión Lo que yo hago Nosotros estuvimos En Arenoso En Villarriba Vamos a recoger Todos los municipios Los campos Y hoy En mi sector Hermana Mirabán En el barrio mío Estaba también O sea Estamos los que yo soy ¿De dónde yo soy? De Telenor Entonces tú no puedes Ver tu esencia Donde tú eres Y si tú estás Tú tienes que darle Yo llámé aquí Al conductor Aquí a mi querido amigo Le dije ¿Tú crees que puedo llegar? Porque tú sabes Que hay cosas que cambian Y para mí Una satisfacción No, no, claro que sí Y hay una gente Que está de cumpleaños También Vladimir Vladimir Que quiero felicitar Que también Es un artista Y que no se come El bizcocho solo Y yo te voy a decir Nosotros vamos a llegar A todos los sitios Pro con los que tenemos Con grupos de jóvenes Músicos, artistas Qué compasión Que estamos haciendo Mildre Pero para hacer Tener una candidatura A diputado O a cualquiera Vamos a decir Se necesita mucho dinero Mentira Eso es mentira Eso es lo que le ha hecho Querer al mundo Que para tú hacer Política Tienes que tener dinero Yo soy diputada Y no tengo cuarto ¿Qué te dice la gente? Mildre no tiene dinero Eso es lo que le dicen A la gente No, no, usted trabaja Por Mildre Que Mildre no tiene dinero Pero tengo dignidad Tengo respeto Oye, un trabajo social hecho Exactamente Trabajo social hecho Si tú ¿Quién le ganó A Sol y a Mateo? Tenía dinero Ese señor ¿Quién le ganó? A Sonia Mateo A Sonia A Sonia A Sonia Algo así El héroe del jabón No tiene dinero Ese señor Igualmente con un regidor Que fue lo más votado En la República Él ha sido diputado Tres veces ¿Tú ves? Andan una pasola Pero la gente Está cambiando Mildre no tiene dinero Pero tiene cercanía Tiene pueblo Tiene deseo Tiene vocación De servicio Y la gente lo da Bueno, señores Esa es la candidata Esa es la candidata A diputada Mildre Sánchez Mi hermana Mildre Que ustedes ven Quiero ser tu diputada Yo Te trae la galleta Te trae la galleta Gracias a Mildre Por la mini entrevista Gracias a Mildre Por el aguinaldo Gracias por el jengibre Gracias por tu presencia Y gracias por todo Gracias a ustedes Estamos de vuelta Mis amigos Con ustedes En su programa De mañana Como siempre Como cada día Desde las 7 de la mañana Hasta las 10 Estamos con ustedes Bueno Les recuerdo La pregunta del día Amado me chapearon Espérate para que me dé El número En un momentito ¿Considera usted Que demanda Contra Zapete Luego de denunciar Presuntos actos De corrupción Atenta contra La libertad de expresión En su opinión Hágalo a través De nuestro whatsapp Que está ahí en pantalla Zórate Tú tienes el número Mágico de los equipos Sí Y tiene la foto De la candidata A vicealcaldesa Vamos a ver Que acompañará Al Al licenciado Emanuel Trinidad Correcto Vamos a ver la foto Por favor Si están disponibles Aquí estamos Bien Aquí vamos Ok Ahí está Sí Esta es la La misma chica Que vimos en el Facebook Angie Paulino Sí Esa misma es Angie Paulino No era la que yo decía Exactamente Sería bueno saber Sobre el perfil De De Angie Bueno Podemos contactarla Traerla al programa Para hablar con nosotros Para conocerla Miren El asunto es este Con relación a la A la pelota Los toros Están clasificados Con relación a los gigantes El I6 también El escogido También Nosotros solamente Tenemos posibilidades De alcanzar a las águilas Encontramos a tres juegos De ellos El número mágico No a tres juegos O sea el número mágico Es tres Cualquier combinación De victoria y de derrota De las águilas Con relación a los gigantes Inmediatamente Quedere limitado O sea que pierdan tres Que nosotros ganemos tres No Si las águilas ganan hoy Y los gigantes pierden Baja uno El número mágico Ok Porque suma de victorias Y derrota Ah ok ya Una suma de las águilas O una derrota de los gigantes Eso hace que el asunto Sube dos O sea que estamos Que todo es ganar Ganar Si perdemos No podemos Bueno Señores venció el plazo Para la inscripción De candidaturas Ay ¿Quiénes son nuestros candidatos? A las seis de la tarde De ayer miércoles Venció el plazo Para que los partidos Hagan correcciones En las inscripciones De las candidaturas municipales Las cuales son Los dirigentes políticos Que aspiran A las diferentes posiciones Municipales En esta ciudad De San Francisco De Macorís Ahí tenemos La salta ¿No? Yo vi a Wanner Ahí en una Yo Yo no estoy en esta vuelta Como dicen los muchachos Bueno La pregunta mía Es la siguiente Sabemos Porque esta mañana Leímos un mensaje De voz Que enviara Emanuel Trinidad A Sócrates Y Sócrates Lo compartió Con todos nosotros Sabemos que ya Emanuel es el candidato Oficial De la fuerza del pueblo Que ya tiene Una candidata A la A la vicealcaldía Que es la señora O señorita Angie Angie Paulino Angie Paulino La pregunta mía es ¿Esto rompe El acuerdo con el Partido Reformista Social Cristiano O sale el Partido Reformista Social Cristiano De la coalición O está O podría Apoyar a otra fuerza El Partido Reformista Porque sé Que el impasse Se había producido Porque Los reformistas Habían acordado Una cantidad X De regidores Pero Resulta Que aumentaron El número A su favor Según lo que ¿Quién aumentó La fuerza del pueblo? No, no Lo aumentaron Los reformistas Porque lo que pasó Fue que el reformismo Fue quien inscribió La candidatura Porque el reformista O el partido Reformista Está en tercera posición En la boleta En cambio La fuerza del pueblo Lea CPTD Está como en el 17 18 O sea que eso No lo va a mirar Prácticamente nadie Para llevar Eso es lo que ellos Planteaban Y ellos decían La candidatura La candidatura De la fuerza del pueblo Es básicamente Una candidatura Del partido Reformista Y entonces También quisieron Colocar O le plantearon A Emanuel Colocar Una candidata Que parece ser No 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 era No cuajaba Dentro del Panorama político Que O de la estrategia Política Que se pretendía Llevar Esas situaciones Crearon un impase Y finalmente Ante la Situación De que la fuerza Del pueblo Y la coalición Se podía quedar Sin candidato Pues Incribieron A Emanuel Pero tengo entendido Que lo inscribió La fuerza Si pero Según la comunicación Que me envía Manuel El partido Reformista Social Cristiano Fue una parte Ok Perfecto Ah muy bien No no Magnífico Porque lo lamentable Ojalá que no pudiera llamar La alta dirigencia Del partido Reformista Gracias Adelante Buenos días Adelante Por favor Omar Hilario Omar De los regidores Que mencionó Omar Hola Omar Por la fuerza del pueblo Correctamente Ay Omar Fíjate Realmente ayer En el día de ayer Hubo un acuerdo Con el partido Reformista Donde Como ya ustedes Hacían mención Angel Paulino Es la candidata A vicealcaldesa Manuel Trinidad A la alcaldía De San Francisco De Macorís El partido Reformista Llegó a un acuerdo Muy fructífero Donde ellos Llevan dos regidores La fuerza del pueblo Lleva seis regidores Los demás Están compartidos Entre el BIS La fuerza nacional Progresista El PECU Y el PUN Y otros aliados Que están ahí Pero Todo Transcurre con normalidad Es una boleta Competitiva Totalmente Vamos a ganar La alcaldía Con Emanuel Trinidad Y Angie Paulino Si pero mira Omar Lo primero Que ustedes Tienen que entender Porque vi que Hablaste de la fuerza Del pueblo Es que Tienen que mencionar La coalición Porque realmente Es una coalición De partidos No es la fuerza Del pueblo Así es Si la fuerza Del pueblo Es un partido Exactamente Omar Entonces la fuerza Del pueblo Lleva seis regidores Frente a dos Del partido Reformista Dentro de la alianza Bueno Recuérdate que El partido Reformista Es quien inscribe La La candidatura Correcto Pero nosotros Independientemente De todo Habían más compañeros Que habíamos participado En una primaria interna Que conocemos Donde están los votos Y vamos a sacar Los votos necesarios Para ganar La alcaldía De San Francisco Emanuel Tú participaste De una primaria De la primaria Del PLD Así es También Franco y la Antigua Altagracia Rosa Que son candidatos Aredores Si que están ahí En la regiduría Actualmente también Mi pregunta Omar Mi pregunta Se sabe que todavía Falta un fallo Del tribunal Por el caso Mismo De Leonel Y en él Se representan Todos los Precandidatos O candidatos Que participaron En una contienda Y está todavía El caso Si puede ser Candidato En otras De cara A la última decisión Que se dio Que era de la Junta Ellos han legitimado Para inscribir Su candidatura Y para que la Junta Lo acepte Entonces si mañana Si mañana viene Una decisión Del alto tribunal Tiene que dar Oportunidad Que lo cambien Porque ellos Actuarán Apegados A la cita De la ley Ahora Hay una decisión Del tribunal Superior Electoral Claro Y realmente Ya eso es difícil Que el tribunal Constitucional No, no, no No es difícil Es una alta corte Que está tomando Una decisión No, no, no es difícil Realmente no lo es El tribunal Constitucional Puede tomar La decisión Que entienda Del lugar No es difícil Y su decisión Se impone A todo el lugar Pero está bien Es lo contrario A lo que tú Estás planteando Lo más importante Claro Es el precedente Marcado Claro Exacto Pero bueno También hay una cosa Una Vamos a ver el escenario Si en el escenario Se diera Una situación En que se le prohibiera A Leonel Fernández El hecho de ser candidato Suponiendo ese escenario Eso no afecta A Claro que no A esta boleta O lo afectaría Omar Si, si, si Totalmente Si afectaría A las personas Que participaron En las primarias Y que están De hecho El propio candidato No podemos avanzar A lo que viene A lo que vas a acontecer El Tribunal Constitucional Tomará la decisión En su momento preciso Pero vamos Pero vamos Imaginando el escenario Omar A ver que podría pasar Estamos imaginando Un escenario Omar, gracias por tu llamada Muy amable Gracias a Dios Cuídense mucho Suéltima Una pregunta A ustedes abogados ¿Hasta qué O cuál es el proceso En el que podría pasar Que el Tribunal Constitucional Le diga a estos candidatos Que no es posible Que sea Que representen En algún partido Hay tres acciones Interpretas En el Tribunal Constitucional Que se pidió Que se refundieran Se conozca en una sola Si el Tribunal Constitucional Decide que Las instancias sometidas Declarando la inconstitucionalidad De las dos leyes La de partido Y las agrupaciones políticas Son acordes Con la constitución Entonces dejaría Sin efecto La que rindió El Tribunal Superior Electoral Y la Junta Central Electoral Estaría obligado A no aceptar La inscripción De esa candidatura La situación que se abre Es si Habría que inscribir A alguien ¿Se declara conforme Con la constitución? Lo que dije Se declara conforme Con la constitución Entonces lo que Habría que determinar Es si se previó Que en el caso De Cuando se inscriben Regidores Cínico Y qué sé yo cuánto Generalmente Le ponen Un sustituto O un suplente Lo que habría que determinar Si entraría El suplente O se le daría A los partidos O se habilitaría La posibilidad De que cambie Porque No veo No he visto Ninguna parte legal Que contenga esto Porque esto es una situación Inédita Que no se ha producido Nunca en la historia De la República Dominicana Pero la situación es esa Bueno Ante todo esto Entonces Están Y pudimos sentir A Omar Cuando se le preguntó Un poquito Como que se quiso acelerar Y No es que es política O sea No puede estar llevando Incentidumbre a la gente Tiene que vender a la gente La idea De que todo está bien De que todo está resuelto De que va para adelante Realmente el tribunal Va a fallar a favor de ellos Por supuesto Que tiene que decir que sí Porque no va a decir Bueno estamos esperando Pero como que sentí que se era Un poquito No sé si lo percibieron Porque O sea Es una tensión Entiendo yo La que podrían ellos Estar viviendo Porque Podría suceder Que entonces No sean los candidatos A través de una ¿Cuál es el término Que se utiliza en derecho? O sea De una toma de decisión Una precedente Tú dices por ejemplo No La decisión que toma El tribunal constitucional Y que de hecho Sus candidaturas se caigan Esto sería muy terrible Para esos partidos Y esos candidatos Siempre se ha dicho Que ahí se va a hacer Lo que le convenga Y por eso A la gente aquella Y por eso No Porque no podemos verlo así Bueno Es que son trece jueces Y no es verdad Que esos trece jueces Van a estar No es verdad Que esos trece jueces Van a estar a favor Necesariamente De todos De una facción O de la otra Se necesitan Nueve votos Por ejemplo A favor Entonces ¿Qué es lo que pasa? No es cierto Que la decisión Del tribunal superior electoral Sea vinculante Para el tribunal constitucional Ni tampoco sea Si se quiere Un referente Porque de ahí sí En un momento Por ejemplo En que el tribunal Constitucional Decida Sí es vinculante Para todos O sea que No se puede tomar Eso como referencia Porque incluso A la propia Suprema Corte de Justicia El tribunal Le ha tumbado Muchísimas sentencias Y se la ha anulado No pero Pero sí es referente O sea la inscripción De los candidatos De León y Fernández Y de todos los regidores Se hace en base A la decisión Que tomó El tribunal superior electoral Si esa decisión Existiera No hubiesen Ellos podido Tomar esa decisión Lo que no es Oponible A la Suprema A la tribunal Constitucional Porque es El último organismo Que interpreta La constitución Lo digo Porque Por ejemplo El caso de Omar Dijo Es muy difícil Que el tribunal Constitucional Mita una opinión Diferente Y no es así Es autor Tiene que decirlo Buenos días Adelante Buenos días Adelante Fue el día Adelante Rafael Tenemos un problema Con tu llamada Rafael ¿No escuchas? ¿No escuchas? Tenemos un problema Con tu llamada Que no se está Escuchando bien No sé si es que tienes Algo El televisor O la bocina Del teléfono Pero no te estamos Entendiendo Repite un poquito Más despacio Nos bajan el retorno Aquí por favor Vamos a escucharte Ahora Ahora sí Ahora sí A ver Ciertamente Me gustaría saber ¿Qué estarían violando Una persona Que venda Globos En un parque No sé Qué punto referencial De la ley municipal A la funda Que le demos Una oportunidad A estos jóvenes Porque ciertamente Es que se dedica A vender globos Señores Es porque prácticamente No sabe otra cosa Que hacer Y ese es un medio Para ganarse la comida De una manera Pero a qué te refieres Parece que le quitaron A los jóvenes Que le quitaron Sus mercantil A los globos Que venden en el parque Ok Y que han ido A frente al ayuntamiento Y ni siquiera Acaso le hacen Tú eres humano Primero Y luego ciudadano Entonces habría que ver Qué ley Que están influyendo Más Porque ciertamente Lo que estamos Empujando a esos jóvenes Es a coger el camino Que todos sabemos Dónde vamos Cuando se le cuenta A un ser humano La forma de ganarse la vida Pero no necesariamente Gracias por tu llamada Muy amable Yo creo que es acertada La decisión Del ayuntamiento De San Francisco De Macorís Independientemente De aquello Que dice Rafael Del derecho A trabajar Que tienen Los vendedores Pero qué pasa Si tú le permites Al que vende Los globos Colocarse ahí Tiene también Que permitirle Al que vende Los pinchos Y tiene que permitirle A todo el que quiera Ir a vender El que vende los plátanos Y el que quiera Porque no hay diferencia La mercancía Y entonces Bueno quizás Se la retienen Como una Oye Es que esa es su mercancía Esa es su propiedad Si pero Si ellos no pueden quitárselo Eso es un acto De autoritarismo Yo presumo Que se la devuelven Que rebasa Pero tú no oyes Lo que dijo El que no Que han ido Al ayuntamiento Y no le han dado Ninguna respuesta Entonces ahí El alcalde Tiene que responder A eso Pero con relación A eso Los parques Señores Están adesentados No podemos nosotros Permitir que se conviertan En un antro Como había un parque Aquí en San Francisco En la parte alta Un antro de corrupción Donde incluso Llegaron a montar Negocios de bebidas Dentro del parque Y hubo que abolir Todo eso Porque ahora El ambiente que se da Es un ambiente familiar Lo que tienen que hacer Los vendedores Tratar de ubicarse En algún lugar por ahí En una esquina Eso está bien Pero que no le quiten La mercancía Eso es robar Claro Vamos a ver Tenemos a Arismendi En vivo desde la Junta Para este tema Que estamos tratando El tema central Adelante Arismendi Arismendi Buenos días Muchísimas gracias En esta ocasión Nos encontramos En la oficina De la Junta Central Electoral Del municipio de San Francisco De Macorís Dado que en el día De ayer Venció el plazo Para la inscripción A las candidaturas De los participantes En el próximo Torneo electoral Pero para que nos hable Más detalladamente Vamos a conversar Con el secretario De la Junta Municipal Michelle Fría Quien nos estará Hablando más detalladamente De este plazo Michelle Ayer venció el plazo ¿Existe alguna prórroga Para poder inscribir Alguna candidatura? Gracias hermano Como tú has dicho Ayer le venció El plazo Ya para hacer Cualquier reparo O corrección Entonces ya Ese plazo Culminó Y esta Junta Electoral Conoció Todas las propuestas De candidatura Que fueron depositadas En esta Junta Electoral Y ya Están publicadas En la tablilla De nosotros De la Junta Electoral Ya las propuestas Que fueron admitidas Y algunas Que no cumplían Con algunos requisitos Fueron rechazadas ¿Cuáles propuestas Fueron rechazadas Y cuáles propuestas Fueron admitidas? En su totalidad Un ejemplo El Partido Socialista Verde Depositó una propuesta Esa fue rechazada Porque no cumplió Con los requisitos En el caso Del Partido Reformista El Distrito Municipal Don Antonio Guzmán Fernández No cumplía Con la cuota De género Y fue rechazado Ese distrito Después Las demás Fueron acogidas Entonces ¿Cuál es el procedimiento A seguir ya luego de...? Bueno El procedimiento A seguir La ley establece Que tienen Los partidos Tres días Para recurrir Ante el Tribunal Superior Electoral Por cualquier derecho vulnerable Hasta el momento ¿Cuáles están inscritos? ¿Qué tenemos ahora? Hasta el momento Tenemos Nueve propuestas A nivel municipal Tenemos El Partido De la Liberación Dominicana El PRM El PRSC El Frente Amplio El País Posible El País Posible Pasove Alianza País Partido Cívico Renovador Y el PNBC Aparte del PRD Que lleva candidatura En los distritos municipales Y De Senoví Y La Peña Entonces ya En lo que vienen siendo Los regidores Está todo Todo compuesto Están todos ya Aprobados Todo armados En lo que nos Corresponde a nosotros Ya se hizo El conocimiento De cada una De las propuestas Y se Se dieron La La información Del lugar Y ya estamos Notificando A los partidos políticos Bien Señores Ahí escucharon Las declaraciones De Michelle Frías Quien es secretario De esta junta municipal Donde ya Afirmaba De que está Totalmente Clausurado El plazo Vencido Para la inscripción De los candidatos De mi parte Es todo lo que tengo Por el momento Retorno con ustedes Al estudio Bueno mis amigos Estamos de vuelta Con ustedes Escucharon Desde la junta En vivo Una entrevista Que hiciera Arismendi La antigua Con Michelle Frías El secretario De la junta municipal Hablo de que Se rechazaron Las propuestas De candidatura Del distrito Municipal Aguayo Presidente Antonio Guzmán Fernández Porque Violentaban La cuota De la mujer Ahí está Bueno mira El tema De la cuota De la mujer Deseamos Mientras Seamos Mientras Arismendi No no yo Si eso Eso es Eso es Inconstitucional Imponer Que haya un porcentaje De una cuota Porque si Si quieren Las mismas mujeres Quieren estar O participar En alguna boleta Electoral O sea si no se ve Esa motivación No deben de imponerle A un partido político Que si tú No tienes Ese porcentaje De la representación Femenina Entonces tú no vas a poder Llevar tus boletas A las elecciones Llegará un momento Que por equilibrio Y igualdad Para que reservarle Una Cuota Una cuota A los homosexuales Claro Exactamente Lo incapacitado También Claro a todos Eso no puede ser A los iletrados A los iletrados Eso simplemente Se debe de dar Eso simplemente Se debe de dar El que quiera participar En una boleta electoral Si usted es mujer Si usted es discapacitado Y cuenta con Las posibilidades Vamos a decir Las mentales Y todo lo demás Para hacerlo Hágalo Pero no un tema De porcentaje Claro Porque El propio hecho De establecer Un porcentaje Que un 30 con 40 Ahí mismo Ya se da un tema De tratar de balancear Que tampoco lo es Porque ya ahí mismo Le va quitando Este tema de igualdad Yo analizando El asunto De la primaria Hay dos situaciones Que se visualizan Con esta primaria Que la hacen diferente De la De las elecciones De las elecciones Yo tiene escrito ahí Y le da vuelta Le da vuelta Porque no estamos Candonados ahí De las elecciones Municipales ¿Cuál es la condición Que se da? Que como Se produjo una fracción En el partido De gobierno Y las elecciones Municipales Se están tomando Como una Precondición Como un referente Para lo que pueda pasar En las elecciones De mayo Es posible Que Se Se asista A una concurrencia Un poquito mayor Que lo que Despierta El interés Por estas candidaturas Municipales Que nunca han arrastrado Mucha cantidad de votos No entendí Mira Dependiendo del número De sindicaturas De alcaldías Y de distritos Municipales Que gane La oposición Y que gane El gobierno Eso va a ser Utilizado como Amma política Y como referente De cara a las elecciones De mayo Entonces Eso puede producir Como el avance De la película Correctamente Que tanto La oposición Como el gobierno Se preocupen Por enviar La mayor cantidad De electores A ejercer El derecho Al voto Con mira A tratar De que sus candidatos Ganen Enviarlo Con relación A las candidaturas Municipales Exactamente ¿Qué tú crees Que pasará entonces? Yo digo Que eso Lo diferencia De si no existiera Ese referente Porque si no existiera Ese referente O esa condición Yo aportaría A que estas serían Unas elecciones Municipales Que no pasarían De un 20% De votos El hecho de que Vayan a participar Ellos Quizá lo lleve A un 30 Ahora un 35% No creo que vaya a pasar Yo creo que va a ser Más alta Pero ya No Que por ejemplo Si te das cuenta La primaria La primaria Era una elección Interna Incluso de los partidos Y participaron Muchísima gente Más de un 30% Pero acuérdate Que la primaria La primaria Concita tanto interés Porque son los candidatos A la presidencia Correcto Sí también Con relación a eso Se queda vacío Con relación a lo que tú dices Ya hay incluso Partidos políticos Que han comenzado a decir Que quien gane Las elecciones municipales De febrero No necesariamente Se va a alzar Con la victoria En mayo Y es una forma De ir condicionando Posiblemente Una derrota Ya lo dijo Quique Antún Una derrota municipal Quique Antún dijo Si el PLD Por ejemplo O el PRM Gana la mayoría De alcaldías Eso no significa Que va a ganar Las presidenciales Es una forma De ir acomodando Pero Otros partidos Si han dicho Que el que barra Por ejemplo El que gane La mayor cantidad De sindicaturas Si se podría alzar Con la victoria Yo anticipo Que la unión De la fuerza Alianza del pueblo Con el PRM Le va a proporcionar La mayor El mayor número De alcaldías Es que no van aliados Casi en ningún lado Si Hay más de 28 Acuerdos Alianzas En cosas que se han hecho O sea Donde quiera que la alianza Se produca Se van a producir La victoria Entonces En la parte Donde no se hayan hecho Esa alianza Pero a nivel municipal No Por ejemplo Si tú te fijas Aquí no hay alianza PRM En Santo Domingo Tampoco En la mayoría de lugares No hay alianza A nivel municipal Que ahí es donde yo creo Que tuve el error Si ellos Se aliaron Debieron aliarse Específicamente Para mandar un mensaje Desde febrero Pero prácticamente No hay alianza A nivel municipal Vamos a investigar A nivel municipal Creo que no hay alianza A nivel nacional Entre el PRM Nacional no Por municipio Sí por municipio Los diferentes municipios del país Exactamente No he escuchado Ningún tipo de alianza Bien Vamos al whatsapp Vamos a ver Que dicen los amigos A través de El whatsapp La red social Al whatsapp Adelante Vamos a iniciar Vamos a acercar un poco Fernández dice Buenos días La llamada bachata rosa De Juan Luis Que reizó la bachata Más interesante Llegando a un público Diferente Eso es a propósito Del tema Que tratamos De la primera hora Que fuera declarado Patrimonio cultural Inmanente Vamos con el Omar Hilario Ah mire Ese Omar Tiene que pasar por aquí Por el departamento De asilistración Para que Vamos Es un abuso Que afecta La libertad de expresión Porque Porque en vez de Perseguir una Investigación En ese caso Del penco Y otros muchos Porque el penco No hizo lo mismo Con Alicia Ortega Danilo dijo Que actuaría Por el rumor público Y no actúa Ni por un rumor Más pero no suave Mostrándose Prueba Feliz día Y bendiciones a todos El 5549 Nos manda Ah ella es la Esa es la Vicealcaldesa Que irá La candidata A la vicealcaldesa De la fuerza del pueblo Y partidos aliados Muy bien Continuamos Alberto Sector Las Colinas Se acabó Mi hogar Que triste La tala de árboles Alberto Del sector Las Colinas Nos mandó esta imagen Elizabeth De los Rieles Nos vamos a La música Para Elizabeth Está de fiesta De cumpleaños Ayer Elizabeth De la Cruz Muchas felicidades Señora buena Dios te bendiga Elizabeth Vamos a continuar Mercedita Bernas Dice Buenos días Como que están Para felicitar Como están Para felicitar A Vladimir Paula Que el señor Les permita cumplir Muchos años De vida Muchos 55 más De donde sería eso Rafael Díaz Es increíble Que el mega alcalde De San Francisco Pretenda quitarle La oportunidad De ganarse la comida A los jóvenes Ya Rafael nos llamó Y nos dijo eso Por suerte En unos meses Se va Para nunca jamás Volver Y entonces ¿Qué vamos a hacer Rafael A rabalizarlo Los parques 5829 Nos manda estos stickers Estos emojis Radamés Nos dice Intenta conocerte A ti mismo No permitas Que otros Hagan el camino Por ti Tu camino Es solamente tuyo Otros pueden Caminar a tu lado Pero nadie puede Caminar por ti El procurador Vino por lana Y saldrá Tranquilado Bueno Vamos Anate Dice que no Mira Que interesante La primera persona Que entiende Que no es Igual yo Yo entiendo Que no Tú entiendes Que no Que no es Y ahorita En mi Voy a plantear Muy bien Amado Bueno Estaba mirando El transcurrir Del retiro Del monitor Me quedé ahí Tú sabes Bueno Bueno señores Vamos a la pausa Si vamos a la pausa Vamos a la pausa Cuando regresemos No se pierdan La entrevista Con la doctora Manjarres Que ya está con nosotros Para su sección De cada jueves Así que No se vaya Manténgase con nosotros Hay más De mañana De mañana Estamos de vuelta Mis amigos Con ustedes En su programa De mañana Al momento De la pausa Anunciábamos La entrevista Con la doctora Andrea Manjarres Que ya está con nosotros Aquí a mi diestra Buenos días Doctora Muy buenos días Placer de saludarle Ah igualmente De tenerla acá Con nosotros Como cada jueves Buenos días Doctora Muy buenos días Bueno En el día de hoy Quiero que tocamos Un tema de temporada Y es el tema De navidad ¿Cierto? Porque normalmente Cuando en estos días Hablamos de navidad Pensamos como En una parte comercial ¿Verdad? Los regalos Que se van a dar Los niños Los juguetes Y los adultos Un poco más En términos De las fiestas Del consumo De alcohol De comer mucho Pero Quiero que reflexionemos Un poco Y recordemos El verdadero sentido De la navidad Independientemente De las cuestiones De la iglesia A la que se pertenezca ¿No? El recordar un poco De navidad Primero como el sentido De familia De reencuentro familiar De como un pretexto Maravilloso Para acercarnos A estos familiares Tanto los que viven cerca Como los que están lejos Y también Esta temporada De fin de año Que nos permite Un ejercicio De reflexión Que debería ser así De pasar un balance Que es lo bueno Que tiene este año Que he hecho Que logramos este año Que me falta por lograr Y miras Al próximo año Entonces ¿Qué es lo que deseo Realmente? ¿Cuáles son mis anhelos En todas las áreas De desarrollo Y cómo lo voy a lograr? Entonces un poco Esa es como la mirada Que quiero que hoy Tengamos de la navidad Y lo que es El fin de año Doctora Siempre se estila Que navidad Es una época De reflexión De familia Pienso que Durante el año completo Debemos de llevar Este tipo de mensajes Porque Ya son 12 meses Y los temas De violencia Que se ven En el país Y en el mundo Es muy triste Y lamentable ¿Qué hacer? ¿Qué está pasando Con la sociedad? ¿Qué se entiende? Percibo yo No sé si está equivocado Que los niveles De violencia Han aumentado La gente está Más airada Tiene menos nivel De receptividad De entender Y ese tipo de cosas Pues hay dos cosas Yo creo que en un sentido Sí que está aumentando La violencia Ahora también Es que La cuestión De que tengamos Tanto acceso A la información Las redes sociales También hace que Se socialicen Muchas cosas Que antes No eran fácilmente Una manera De fundirlos Si hay un acto De violencia En la casa De mi vecino Entonces las personas Cogen y hacen Una transmisión En vivo Y eso después Lo reenvían Lo reenvían Lo reenvían Y nos demos cuenta De una pelea En el contexto Escolar Familiar Entonces eso también Hace que Hay una percepción De que hay más violencia Entonces a veces Me pregunto a eso ¿No? ¿Realmente hay más violencia? ¿O tenemos Más medios De difundirlo? No estoy muy segura Del asunto Pero lo que sí Es cierto es Que el estar expuestos Constantemente A eso También nos hace perder La sensibilidad O sea En el sentido De otra pelea más Y lo dejamos como Ah, eso ya es normal Eso es así Pasa otro video En una escuela Ah, eso ya es normal Se matan Y ahora los estudiantes Le dan a los profesores O profesor a los estudiantes O sea Como en la actitud De que ya nada Es nada Todo es normal Y no puede normalizarse Incluso estas etapas De terminar el año Nos debe permitir Esa reflexión No solamente individual Y familiar Sino también Una reflexión Como país O sea ¿Cuál es la visión Que estamos El país que tenemos En este momento El que estamos construyendo Y cuál es el que queremos Hacia el próximo año A mí me gusta mucho Siempre hacer un ejercicio De hacer un listado Y eso se los Se los invito a todos De hacer un listado De hacer un listado De las cosas Que en el año Ocurrieron Y que quiero dejar atrás Y quemarlo Y quemarlo Incluso antes del 31 Cosas dolorosas Situaciones También cosas negativas Que sé que tengo Defectos Suspectos a mejorar Como le queramos decir Y plasmar Por escrito También Incluso En un cartel Así coger una cartulina Y plasmar Lo que deseo Para el nuevo año Y esto debería ser Un ejercicio Tanto individual Como un ejercicio Colectivo Repensarnos Como país ¿Cuáles son Las condiciones Que es el tema Esencial De nuestra entrevista Para disfrutar En familia Esta época navideña ¿A qué nos referimos Con eso? Bueno Cuando hablamos De disfrutar En familia Entonces Lo primero es Repensarnos Como familia En el sentido Del encuentro La importancia Primero quedó Todo De encontrarnos Ahora Hay que ver De qué manera Nos encontramos O sea No puede ser Que llevamos Mucho tiempo Sin vernos Y muchas veces Fuera del país O en diferentes zonas Y nos encontramos Al 24 El 31 Vienen unos días Y entonces Lo primero que aparece Sobre la mesa Ni siquiera es la comida Es el alcohol Y con el consumo Del alcohol Entonces Se desinhibe Muchas conductas De violencia Inapropiadas Podemos maltratar Nuestras familias Entonces Lo primero es Claro Tenemos que unirnos Tenemos que compartir En familia Pero compartir En espacios sanos Nuestros niños No pueden ver Que cada 24 Cada 31 Están todos Sus papás Y sus tíos Que no pueden Ni hablar Ya de la borrachera O sea Tenemos que tener Un compartir sano Eso no quiere decir Que no podamos Compartir una cerveza Una copa Pero el brindis social Pero no podemos Estar con ese consumo Entonces Con esas condiciones En las que realmente En medio de un ambiente Festivo Pero familiar El poder conversar Por ejemplo Las historias familiares El escuchar A nuestros abuelos El pensar Cuáles son los valores Que caracteriza A nuestra familia O sea Sentarnos Y qué es lo que Nos caracteriza A nosotros Ah que somos Una familia trabajadora Recordar de dónde venimos Porque muchas veces Las nuevas generaciones Se les olvida Nosotros venimos de campo Nosotros veníamos De la clase obrera Ah que ya hay otra Situación económica divina Pero no siempre fue así O los que Estamos todavía En X situación Ok Para dónde vamos O sea Esa reflexión Ese reencuentro De quiénes somos Como familia Qué valores tenemos Y compartir Especialmente Dando la importancia A las personas mayores De la familia A los abuelos Y a nuestros niños O sea Deben de ser el centro De la celebración familiar Y hasta luego Si aparte De 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 Eso familiar Pues está acompañado De creencias religiosas Pues ya la parte De cómo nace Dios En sus corazones Y tal Que complementa Un poco Esa visión Del ser humano Y fortalece Esa visión De los valores familiares Entonces doctora Volviendo un poquito atrás Con relación a lo que usted planteaba Usted recomienda Que En familia Nos juntemos Ahora Antes de que pase el año Que Escribamos Esos aspectos A mejorar Y que entonces Lo quememos juntos Lo quememos ahí Por ejemplo Hagamos una hoguera ahí Cerca de la casa Específicamente Lo que Lo que viven en el campo Hagamos un listado De las cosas Que vamos a O de las cosas Malas que pasaron ¿Verdad? Y que la vamos a dejar atrás Y la quememos en familia Eso Eso realmente Tiene un impacto Real El ser humano Es muy simbólico Entonces nos ayuda a pensar Qué es lo que quiero cambiar Y qué no Incluso Mira hay otras prácticas Muy sencillas Para fortalecernos Como familia Por ejemplo Podemos coger Tres botones Uno rojo Uno verde Y uno blanco Y que cada uno De nosotros lo tenga Entonces digamos Nosotros somos la familia Ok Entonces Cuando yo voy a dar el blanco Es cuando le voy a pedir disculpas Por ejemplo Ah que tú eres mi hermano Y yo te faltaba el respeto Entonces yo Mira bueno Yo quiero darte esto Porque yo te falté el respeto El día que esto Esto Te pido perdón Nos abrazamos Una manera de fortalecer vínculo El rojo ¿Para qué vamos a dar el rojo? El rojo lo vamos a dar Cuando le queremos expresar A un familiar Que algo con lo que no Nos sentimos cómodos Entonces ahí lo mismo Entonces está mi madre Mami Mira yo quiero entregarte Esto rojo Porque yo quisiera pedirte Que por favor Por ejemplo Que se yo No levantes tanto la voz O que respetes mis espacios O sea es como un stop ¿No? Y el verde o dorado Cualquiera de los dos colores Para dar un reconocimiento Ah yo quiero darle un reconocimiento A mi hijo Mira porque eres muy ordenado Porque eres un hijo muy detallista Porque cuando quiero resaltar algo Este tipo de dinámicas familiares Nos puede ayudar A fortalecer el vínculo A sentirnos reconocidos A entender Que lo que está pasando En nuestra familia A fortalecernos En los procesos de perdón Y de mejorar en el día a día Digamos este tipo de dinámicas Porque a veces Bebemos porque Es que no sabemos Qué más hacer O sea nos ponemos ahí Y todo el mundo habla Pero entonces Hay muchas dinámicas bonitas Que como familia Podemos hacer Que nos dan crecimiento ¿No? Usted las plantea Y discúlpame Sócrates Parece que va a ser una intervención Que uno escuchándolo La gente escuchándola Pensaría Bueno eso se escucha Como muy curso Muy Como raro Pero me parece Que el fondo tiene efecto En esta cultura Tan machista que tenemos Somos una cultura machista Pero fíjate algo Yo trabajo Esta dinámica La he trabajado Tanto en instituciones educativas Como en empresas Porque ustedes saben Que yo trabajo En la parte empresarial también Y da unos resultados buenísimos Nunca he encontrado Ninguna empresa En que alguien Como que no me siento cómoda Muy muy buenos resultados En la mejora De las relaciones Interpersonales Lo que pasa es que Tenemos que sacar Momento para todo O sea yo no estoy diciendo Que no pongamos música Que no bailemos Claro Eso hay que hacerlo Y hay que hacer el brindis Y hay que bailar Pero que ya que estamos En familia Saquemos momentos Para todo Momentos para la fiesta Momentos para la reflexión Momentos para darle Su espacio A nuestro adulto mayor A nuestros abuelos Que son los que han construido Nuestra familia Espacios a nuestros niños Que desde luego Van de ser prioridad En nuestra familia Y que son los que le dan Además el sentido Y esa emoción Y esa belleza A la Navidad Pero al margen De lo que uno quisiera Y de la utopía Que uno pueda tener Realmente En la sociedad De hoy Como un hecho contundente Lo que prima Es la individualidad Y dentro de esa individualidad Está el uso Del celular Como elemento preponderante De los jóvenes Que una familia Juntarse a una familia Hoy es simplemente Sentándonos siete Hablar por celular Con gente que está Quizá A un millón de distancia O sea ¿Cómo conjugamos eso? Qué bueno No solamente Las nuevas generaciones Entonces Si tiene que haber Un control Y tenemos que hacerlo O sea Tenemos que hacer Un pacto en familia De que ok Aunque sea Mientras el momento De la cena Todos los celulares Ahí vamos a poner Una cajita Todo el mundo Todo el mundo O sea Tiene que haber momentos En que nos desconectemos Claro Uno quiere tomar fotos Videos Pero tiene que haber momentos En que exijamos Como familia Y hagamos acuerdos Porque si realmente No lo hacemos No vamos a lograr Compartir como familia Que ese es el verdadero Sentido de la navidad De hecho Doctora A propósito De que usted Hace mención De eso Nosotros en mi familia Hemos hecho ese pacto Cuando estamos Comiendo Por ejemplo A la hora del almuerzo Y de la cena Nunca se permite El celulares Pero nadie Lo puede tener O sea Yo de hecho No uso mis teléfonos En el mediodía No lo uso Tampoco Nunca lo uso En la mesa Y con los niños Que son muy aficionados A la tecnología Tenemos días Por ejemplo Ayer no tocaba Tecnología en la casa Tocaba Tarea Si se iba a jugar No Siempre toca tarea Pero con relación Al uso de tecnología Ayer por ejemplo No se podía en la casa Teníamos que utilizar Lo que teníamos ahí Lo más tradicional Lo más tradicional Exacto Si van a jugar Van a jugar con las muñecas Con los carritos Vamos a inventarnos juegos Pero no había tecnología Por ejemplo Ayer en mi casa Y eso es un detalle Que nos ha funcionado muy bien Y los niños Se acostumbran Exactamente Muy bien Muchísimas gracias A la doctora Andrea Manjarres Que estuvo con nosotros Hablando Sobre qué hacer en la Navidad Para fomentar y fortalecer Esos lazos familiares Y la buena convivencia Muchísimas gracias doctora Bueno y nada Recordarles a las familias Que el verdadero sentido De la Navidad Es compartir Es recordar Que debemos de vivir En armonía Y en amor Y si tenemos esta crisis Como país Es porque no hemos fortalecido Nuestras familias En valores Muchísimas gracias Vamos inmediatamente A saludar a Francis Rodríguez Que se integra Buenos días equipo Buenos días Por lo menos En esta última etapa Del programa de hoy Saludo doctora Muy bien Bonito color Sí Y es de mi partido También Por la bandera De mi primera nación Amarillo El azul rojo Excelente color Buenos días a todos Y gracias Al padre Por darme la luz De este día Muy bien Muy bien Vamos en este momento A escuchar A Gerjan Lantigua Con la exposición De su tema Adelante Señor Lantigua Gracias Gracias Carolina A propósito De lo que decía La doctora Hay un anuncio Que ha preparado Una compañía De telecomunicaciones En la cual Me voy a borrar El nombre Pero que la gente Supongo ya Que lo está viendo Que es Que dice Vive Y luego comparte Lo veo circulando A nivel nacional E internacional Que es de un padre Que está Participando De una actividad Justamente navideña Y él está grabando A su hija Y él deja O sea Él baja el teléfono Para concentrarse En disfrutar el momento Y así sucede Con mucha gente Que está en actividades Que a veces Se preocupan más En grabar el momento Y no disfrutarlo Para entonces Compartirlo Este anuncio Es una invitación Es muy interesante Cuando la gente Lo vea Me va a entender De una compañía De telecomunicaciones Y este anuncio Te está invitando A que primero Vivas el momento Y que luego lo compartas Es decir Que le pongas En los conciertos Lo que te queda De eso Y es muy interesante A propósito De lo que decía La doctora Porque a veces Esas cuestiones Existenciales Nos motivan A compartir más Lo que estamos Lo que no disfrutamos Que es realmente A disfrutar La esencia De la cosa Así que yo felicito A esa compañía Por esa excelente Iniciativa Precisamente De Navidad En el día de ayer Cambiando de tema Nosotros Decíamos Aquí Que había un impase Según nuestras fuentes Con el presupuesto Del año 2020 Del Ayuntamiento De San Francisco De Macorís Y era él Compartió una fotografía Ayer Un regidor Se comunicó Con nosotros Y nos mandó Dice que en el día de hoy En San Francisco Hay una asamblea De regidores Para conocer Déjame ver Sí, extraordinaria Para conocer Y aprobar Este Este presupuesto Aquí la tengo La convocatoria Están Convocados Todos los regidores Y ojalá Ojalá Que en el día de hoy Se pongan de acuerdo Y que se pueda aprobar El presupuesto En beneficio Del municipio De San Francisco De Macorís Y que no prime Y ojalá La fuente mía Haya estado equivocada Que no prime El interés particular Ni la supuesta La supuesta ¿Verdad? No puedo afirmarlo O el supuesto Chantaje que había Supuestamente De que Algunos regidores Querían Que se aprobaran Unos bonos Y unas supuestas Canastas especiales Para ellos De manera que Estaremos enviando Nuestras cámaras Para allá Y ojalá También Que en el caso De que Alguien Intente Sabotear Esta asamblea Entonces que pueda Quedar ahí Identificado Ante el pueblo De San Francisco De Macorís Me llama poderosamente La atención La denuncia Y la parte Política Interna De la sala Independientemente De que Ciertamente No puede Estar sujeto Un presupuesto Al ánimo De grupos O de Particulares Porque suponemos Que ahí está Basado No solamente La inversión Para la ciudad Sino la operatividad Del propio ayuntamiento Porque tú no puedes Limitar Los compromisos Fijos Que tiene El ayuntamiento En base a un plan Ahora Ha existido Y existe Unos planes Que para navidad El ayuntamiento Realiza una política De De entrega De Por la época Recuérdense que ahí viven O ahí habitan Políticos Y los políticos Se relacionan A través de cada uno De sus De sus líneas Políticas Con un sector De la población Que espera Por una tradición Eso Se ha Transformado A lo que era Antes Y no existe Hoy Lo que es Esa Política De De Servicios Navideños Que le daban A los regidores A ver Ahora se me fue La La palabra Pero los bonos Están Que han sido También muy cuestionados A través del tiempo Por los líos Que se armaron Ahí en su momento Y eso es Si es que se han Erradicado En esta administración Y no existe O ya no está Dentro de la Planeografía Del presupuesto Tendrían Tendrían razón O tendría razón El alcalde A lo contrario Tendrían razón Los regidores Que no se haya aplicado Porque eso está Transparentado Si pero que lo Lo importante De esto es Que si a través De esta iniciativa Del alcalde Esto se ha eliminado Es precisamente Porque esto se presta Se presta A si se quiere A beneficiar A un sector En particular Obviamente Ahí hay político Tú entregarle Una equicantidad De bonos A un grupo De regidores Que lo van a repartir A su manera No es correcto Porque ese es El dinero del pueblo Y si le van a dar Bono a un grupo Entonces eso debe ser En función De que todo el pueblo Tenga la oportunidad De participar Cada regidor Tiene una línea Política Ciertamente Se beneficiaba de eso Ahora Ya se erradicó Entonces El regidor Tiene que Reorientar su posición Porque no es posible Que esté superditado A un ánimo De grupo O de partido Porque recuérdate Que no todos son Del PRM No todos son Del partido Reformista Y en fin Bien Eso La pusieron La imagen De la asamblea Pero lo más importante Yallán Es si el ayuntamiento Rediseñó Lo que debe ser justo Para una administración Y no una administración De reparto Exacto Que eso es lo que Se resalta Si le pueden colocar Por favor La convocatoria Que nos la compartió Precisamente un regidor Pero entonces No estaba listo Israel Si la pusieron Ah la pusieron Ah bueno Muy bien Entonces Cambiando Mírala Ahí está la convocatoria Ahí están todos los regidores Aún no había sido firmada Por ellos Pero esperamos que hoy A la una de la tarde Se conozca El presupuesto Y que se apruebe Muy bien Cambiando de tema Quisiera tratar brevemente El caso de Marino Zapete Que está siendo sometido A la justicia Está siendo demandado Por difamación E injuria Esto por la hermana Del procurador Yanalán Rodríguez Difiero de algunas posiciones Con relación a este tema Porque Hay muchos comunicadores Muchas personas Que han entendido Que esto es una especie De coartar La libertad de expresión Ya el tribunal Constitucional Se ha expresado Con relación a esto Incluso Incluso En la ley 61-32 De Libre expresión Y difusión del pensamiento Había un artículo Que vinculaba A los A las empresas Con Por ejemplo Con un comentario Que emitiera un comunicador Es decir Si yo Hago una acusación La responsabilidad civil De la empresa Estaba en juego Cuando el comunicador Que elabora En esa empresa No obstante Sea independiente También vinculaba Mi accionar A la empresa Y entonces El tribunal Constitucional Entendió que no Que lo que yo di aquí Es responsabilidad Exclusivamente mía Y entonces Eso es importante ¿Por qué yo digo esto? Porque Si el El propietario Del canal Donde elaboraba Marino Zapete Recibió Una supuesta llamada Entonces No lo hizo Basado En algo legal Lo hizo En función De su convicción De que alguien Quizá Marino Le estaba afectando Sus intereses Y entonces Lo canceló Ya eso es otra cosa Y como decía Sócrates Esta mañana Eso Desde ese punto de vista Es peor Que la propia acción ¿Por qué? Porque una persona Que se sienta Difamado Tiene el derecho De acceder a la justicia Para que su nombre O para que ese tipo De acción sea resarcida Y por esto Nosotros decimos Que no es cierto Desde nuestro punto De vista Que el hecho De que se haya demandado A Marino Zapete Eso implique Si se quiere Una Coartarle El derecho A la libre expresión Y difusión Del pensamiento Porque Ya lo expresó O sea Ya Marino Lo que iba a decir Lo dijo Ahora Lo que si ha establecido La ley Y el propio Tribunal Constitucional Y otros tribunales Tanto como el de Colombia Y el de España Han establecido Que Siempre debe haber Una medida Ulterior A la acción Es decir No todo lo que tú Lo que te llega a la boca Tú lo puedes decir Y si lo dices Entonces tiene que estar sometido A una sanción Por eso En el caso de que tú No tengas la razón Y yo creo entonces Que Marino Tiene una oportunidad De oro De darle fortaleza A su palabra Porque él se va a enfrentar En un tribunal A una persona Donde van a ir Por lo menos En el tribunal En igualdad de condiciones Independientemente De lo que se diga Porque esta es una acción Ya lo decía Eso que te está mañana Que es de acción privada Entonces ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Que si Marino Tiene la prueba de esto Bueno Puede que la presente Y en el caso hipotético Bueno A los tribunales Que tomen la decisión Que tengan que tomar Pero No podemos nosotros Los comunicadores Independientemente De que él tenga razón o no Yo no estoy ni en contra Pero tampoco estoy A favor de Marino Lo que nosotros Si estamos defendiendo Aquí es el derecho Que tiene toda persona Del momento De sentirse difamado Pueda acceder A la justicia Para que eso Sea aclarado O en caso de él Sea resarcido Y como Cuando lo que Fulio decía Esta mañana Que la hermana Supuestamente De Jean Alain Le mandó Un papelito Pidiendo disculpas No Lo que la hermana De Jean Alain Llevó Fue un documento Para que Marino Se retractara Y lo leyera A lo que él Se negó Y estoy de acuerdo Con él Si él está Firme en su posición No debe acceder A nada De lo que le estén pidiendo Y entonces Irse a juicio Que es lo más importante En este caso Y que entonces Las cosas queden aclaradas Pero con relación a esto Nosotros tenemos que ir Entiendo yo Creciendo Los comunicadores No tienen La verdad absoluta Y el hecho de que una gente Le haga una imputación A otra Eso Necesariamente La otra persona Tiene el derecho De acceder a la justicia Sin que esto Se pueda interpretar Como una Como que se le esté Coartando El derecho A la libre expresión Y difusión Del pensamiento De un comunicador Vamos nosotros A una breve Paz Decir simplemente Con relación a eso Que cuando se interpone Una decisión judicial Lo que se ha interpretado A nivel internacional No es que se coarta La libertad de expresión Y difusión De pensamiento Sino que se ejerce Una medida De intimidación La querella En los países Donde se penaliza La expresión Y difusión De pensamiento Funciona como Intimidación De parte del Estado Y hace que se autocensuren Los comunicadores Y eso Es un atentado Pero la intimidación El derecho penal Precisamente Es lo que busca Es intimidar A la persona Para que no Siga cometiendo Para que no Pero cuando La viene ejerciendo Por ejemplo La intimidación Y eso está ahí Incluso Lo establece El propio Constitucional El derecho penal Utiliza eso La intimidación Precisamente Para que El individuo No cometa El ilícito penal Lo utiliza La intimidación Por eso Que tú ves Mira Hay una pena Aquí Que te puede caer Eso es una característica Una característica Del código penal No, no, no Luego del whatsapp Porque quiero también Puntualizar algunas cosas Lo que pasa es que El constitucional Establece Una especie De recordación A que De eso se trata El derecho Penal Vamos a presentar El whatsapp Y podemos Puntualizar Algunos aspectos Que entendemos Bueno Que tenemos Otro punto de vista 9705 dice Muy buenos días Yo pienso Que eso está Muy mal Lo que pasa Es que ellos No quieren Que se sepa Que a estas alturas Está la delincuencia En la República Dominicana Es una lástima Que nuestro país No se puede confiar En lo político Ni la autoridad Porque uno No se siente seguro Porque si son transparentes ¿Por qué lo agarran preso? Y no van a un juicio Para demostrar La transparencia De ello Gracias No vayan a decir Mi nombre Bueno Jesús Vargas Claro que sí Piensa que sí En relación A la pregunta del día Rigo García Dice Claro que sí No solo amenaza Es un atentado Mucho ojo Son muchos los indicios En este sentido Así empiezan Las dictaduras Vamos a una breve pausa Y continuamos Acá en De Mañana Con más De Mañana De Mañana Muy bien Continuamos Acá en De Mañana En este momento Vamos nosotros A escuchar La exposición De De Francis Rodríguez Vamos a ver Que nos trae Muy bien Gracias Carolina Miren En el día de ayer Y hoy se Hace mención Interesante De que La UNESCO Declara La bachata Como patrimonio De la humanidad Me imagino Inmaterial Como fue dado Del merengue Porque son Ritmos Que se le han denotado Se le han dado Como Autóctono De O de esta Zona del Caribe En República Dominicana Eso es importante Eso proyecta Nuestra cultura Eso asienta Un poco más Nuestra cultura Siendo nosotros Una cultura Un tanto asediada Por otras Y Y donde la Transculturización Es una realidad Producto de De que El dominicano Conforme han pasado Los tiempos Y históricamente Se ha movilizado A través del mundo Y cada dominicano Que tiene contacto Con una cultura La asume Eso trae consigo Que cuando regresa Al país Un tanto La deja Reflejar Y va Influenciando En otros Y entiendo Que ahí Se da La conjunción O lo que Llamaríamos La transculturización En la medida Que la sociedad Dominicana Adquiere Detalles Culturales Rasgos Y los sostiene Por eso Se busca Que los pueblos Conservemos Las memorias Históricas Del pueblo Porque Solamente Se puede Avanzar Cuando un pueblo Conoce Con certeza Su origen Su origen Su origen Su origen Y ese origen Que le ha dado Satisfactoriamente Desarrollo Tiende A Posicionarse En la conciencia Ciudadana Y a no permitir Que se nos transforme Tan fácilmente Lo que Por costumbre Era La forma De vida De los Dominicanos Si se fijan Al no Conservar Muchas de esas Costumbres Hemos perdido El control De nuestros hijos El control De la familia El control De nuestra Propia existencia Porque ya Hemos tenido Que avanzar A un orden Nuevo Nosotros Francis Tocamos Así de pinceladas Este tema De Resaltar O la decisión De la UNESCO De hacer O fijar Al género De la bachata Como patrimonio De la humanidad Y de alguna forma Sócrates nos decía Que O sea Que Vamos a decir Capacidad tiene la UNESCO Para hacer esto Ese es otro tema Es si Y los criterios Que ellos utilizan O sea Son muy estrictos Y es En base A Como discriminar Discriminar Los demás Los ritmos O como darnos A nosotros La certeza De que Es nuestro Y no es una cosa Que dice Vamos a ver Si vamos a poner La bachata Como patrimonio De la humanidad No hay requerimientos Claro Que no es cualquier cosa Para establecerlo así Claro Entonces Inicié con esto Como resaltar Un valor De nuestra cultura Para entrar Como he entrado A la parte concreta De mi comentario De que nosotros Como pueblo Debemos conservar La memoria histórica Del pueblo dominicano Para no perder El norte Para no perder La visión Hacia el desarrollo Pero el pueblo Que no conoce Carolina Su historia Y no la conserva Aunque Muchos Entenderán Bueno No nos podemos Quedar en la misma Tesitura Dice Bueno Lo que pasa Con esto Es que cuando Me refiero A eso Cuando me refiero A eso Es que Procuremos Que tengamos Una identidad Fuerte Como dominicanos ¿Eh? Y que De esa misma Forma Poder consumir Sin que eso Nos cambie Otras formas Que quizás Hoy Sean más Adecuadas Pero sin que Nos cambien Eso hace Que seamos Vulnerables Si no lo tenemos Tan firme Vulnerable A A tener Discusiones Y Contradicciones De que el escudo Debe estar En la bandera Eso es un punto Debe ser Ponernos a discutir Lo que es Nuestra identidad Ah que eso Ataña Señor Nosotros Somos dominicanos Nuestro lienzo Tricolor Es lo que Identifica Que aquí hay Una nación Que hay Un país Que está Contenido De seres Humanos Que comparten Un mismo Idioma Una misma Cultura Y una Misma Realidad Pues entonces Procurando Yo Recabar Información Para Alertar Sobre El Deterioro Y proceso Proceso Progresivo Que se Han dado La tarea Pensadores Internacionales Y locales Para sujetar Al dominicano A un pensamiento Supuestamente Liberal Dejando 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 de lado Nuestra identidad Que eso Hace propicio Objetivos Que hemos Denunciado Y hace propicio Que nuestra Nación Que a la vez Es una nación Insular Porque comparte Una isla Con otra nación Aunque la otra Lamentablemente Ya no existe Como tal Existe para mi Un pueblo Una masa De gente Totalmente De provista De dirección Y de liderazgo Francis Si Quiero Resaltar En eso Que tratas La parte De la Transculturación Que hablaste Y El poco Lo poco fortalecida Que está Nuestra cultura Debilitada Es que yo entiendo Debilitada Sí O sea Nosotros Si está Si está hasta el caso De la bandera O sea De si hay una disputa Que no debieran De que se debe ir Con el Escudo dentro Que la gente no sabe O sea Cosas tan fundamentales De nuestra Formación Como país De lo que nos identifica De lo que dice Lo que somos Si tú te fijas En la media En el mundo Moderno Y los países Más avanzados No juegan Con su identidad Tú no has visto Estar criticando La bandera Si tiene Estados Unidos Una estrella más Una estrella menos Al contrario Si le quitan Una estrella Ahí hay problema Es decir No hay manera De que yo comprenda Una serie De individuos Liberales Que a la vez Brillante Pensador En su momento Pero han vendido Sus talentos A propósitos Que más bien Atacan La identidad Dominicana Aquí hay personas Que ha trabajado Incluso Libros De textos Y han tratado De transformar La historia Real De la República Dominicana Y eso se le está Enseñando A nuestros hijos A eso que me refiero Y este momento Político Debe darnos La oportunidad De no perder Esa identidad Un momento Vamos a una llamada Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Yeyen Yeyen Comentando Sobre los Famosos Bonos Que el ayuntamiento Implementa Cada año En Navidad Yo no estaría De acuerdo En el sentido De los bonos Yo me diría Más lejos A qué programa Que beneficiaría Mejor a la población Con esos recursos Y ese es el caso Mira yo Que te hablo A veces He tenido que haber Obligación De salir a pedir Este para niñas Recién nacida En esos barrios Sí Vería eso Francis Sí Ese aspecto social Que se Distribuyeron Otros aspectos Como el caso De gente Que a veces Sale a comprar El cético Y para este recurso Se le muere Una criatura Sí Por no tener Con qué comprar La medicina Sí Esos recursos Deben ser implementados En este sentido Muy bien Para fortalecer La situación Y la necesidad Que tanto este Todo está pasando Es muy Muy bien Gracias Gracias por tu Opinión Entiendo que sí Y voy a dar mi opinión Al final Para completar Mi comentario inicial Sobre El El por qué Salvaguardar Nuestra identidad Y qué bueno Y qué bueno Que Que haya Que haya una Está abierta La llamada Vamos a ver Eso es lo que Me estaba Escuchando Ahorita Hola Producción Hay una llamada Hay una llamada Hay una llamada Bueno Para concluir Mi Mi orientación Hacia la Conservación De la cultura Dominicana Y de Y de nuestra Identidad Lo he hecho En el contexto De que Precisamente Producto De una Evolución Musical Se ha Impregnado En el sentir Del pueblo Dominicano La bachata Y se ha Internacionalizado La bachata Y eso le ha Merecido Que se nos Reconozca Internacionalmente Que República Dominicana Posee Un segundo Ritmo Que es Patrimonio Inmaterial De la humanidad Y si tenemos La capacidad De hacer Grandes Cosas Como permitir Que se hagan Con nosotros Especies de Pruebas O experimentos De laboratorios Sociales Y políticos Y nos quieran Impregnar De otras Culturas Hasta el punto De erradicar La nuestra Para que Aceptemos Otra Que es La haitiana Que no es Más Que la Que la Fusión Y la Desaparición De dos Estados Y conformar Uno Como el Estado Binacional De Quisqueya Eso Lo estoy Diciendo Hoy 12 de Diciembre 2019 Y a Muchos Y muchos Se han Jactado En criticarnos A nosotros La fuerza Nacional Progresista Cuando hemos Hecho las Advertencias Por muchos Episodios Que unidos Usted puede Encontrar Toda una Base Para sustentar De que se Atenta Contra nuestra Propia Identidad Y los Valores Patrios No Permita Dominicano Que nos Sigan Manipulando Incluyendo El propio Estado Actual Se ha Ceñido A esas Intenciones Porque dentro Del propio Estado Operan Individuos Que representan Esos Desvalores Y esos Proyectos Perniciosos Para la Vida Dominicana Espero Que sigamos Cultivando Cultural Y políticamente Mejores valores Y lo transportemos A mejores Prácticas Que surjan Para que el mundo Nos conozca De otra manera No con la Pobredumbre Que no han Proyectado En muchos Casos Muchísimas Gracias Francis Por la Exposición De tu Tema Ciertamente Estamos de Acuerdo Gracias Que hacen Todo Lo que Has Puntualizado Quiero Significar Algunos Aspectos Que se han Tratado Acá Y que No ha Sido Posible Hacer El Comentario En lo Que tiene Que ver Con La Inquietud Que ha Venido Presentando Yerian Hace Unos Días Con Lo Que Posiblemente Este Pasando En el Ayuntamiento Municipal Y La Aprobación Del Presupuesto Para el 2020 Creo Que De ser Cierto Esto Estas Informaciones Que han Salido De manera No Oficial Porque No Se ha Atrevido Nadie A decir Quienes Son Esos Regidores El Hecho De Que Se Esté Sonando De Que Se Esté Dando Esta Situación De Que Para La Aprobación Del Presupuesto De San Francisco De Macorís Sea Necesario Que Se Les Ofrezca O Se Le Entregue Algún Tipo De Beneficio Sea Canasta Sea Dinero En Efectivo Aunque Sea Para Lo Que Usted Quiera Que Llevárselo A la Gente Para Obras Sociales Olvidemos No Obras Sociales No Es No Regulada Y Aún Si Para Que Se Escuche Bonito Aún Siendo Vamos A decir Que Sea Con Toda La Buena Intención Del Mundo Que Para Ayudar O sea No Es Posible Bajo Ningunas Circunstancias Que Un Regidor Este Manipulando O Este Chantajeando A una Alcaldía A una Institución Para Que Esto Sea Aprobado Cuál Es La Función De Usted Cuál Es La Función De Un Regidor No Es Salir A Dar Obras A Hacer Entre A Promover Obras Porque No Tiene Esa Función Ni A Dar Romo Con Su Función Es Legislar Y Tener Parado En Una Alcaldía Un Proyecto De Aprobación De Un Tiene La Sala Capitular De San Francisco De Macorís Que Revisar Tienen Los Que Están Incidentando Esta Esa La Aprobación Del Presupuesto Tienen Que Ver Que Va A Suceder Porque No Es Posible Que Nosotros Tengamos Un Ayuntamiento Parado Por Esto En Que Cabe Que Usted Como Funcionario Este Realizando Este Tipo De Accionar Habla Muy Mal Y Deja Muy Mal Parado Y Quienes Han En El Caso De Quienes Han Emetido Estos Comentarios Que Son Fuentes Que Me Parece Ayer Ya Han Recibido Y Que Hemos Escuchado A Otros Comunicadores Y Gente Que Está A Lo Interno Del Ayuntamiento Decirlo Pero Por Dios Hay Que Denunciar Esto Pero Hacerlo De Manera Pública Porque Es No Podemos Tener A Un Pueblo Que Tenga Un Presupuesto Parado Porque Hay un Grupo De Gente Que Quiere Que Le Den Canasta Que Le Den Remuneración Que Le Den Cheques Para Hacer La Supuesta Obras O Para Aprobar El Presupuesto Pero ¿Y qué Es Esto? No Es Posible Y Nosotros Los Franco Macorizanos Debemos Empoderarnos Con Estos Temas O sea No Podemos Hacer Caso Omiso Con Todo Lo Que Sucede En Ese Ayuntamiento Municipal Y con Esos Regidores Que Tienen Años Y Años Ahí Haciendo Nada Mira Carolina Vamos Escuchar Hay Audios Que Han Salido De Regidores Que Para Probar Obras Hay Que Villetear Buenos Días Se Quedó Donde Fran Buenos Días Maculada Inmaculada Está Sonando Un Poquito Extraño Si Explícanos Inmaculada Que Tiene Para Decirnos Con Respecto A lo Que Carolina Está Comentando Esto Es Muy Cierto Que Hay Regidores Que El Presidente Lo Convoca Para Aprobar En Varias Ocasiones Lo Ha Hecho Para Aprobar El Presupuesto Participativo Simplemente No Primero Para Hacer El Cabezo Abierto Pasó Lo mismo Convocó Simplemente No Fueron No Había Fueron Entonces También Para Aprobar El Presupuesto Participativo El Presidente Convoca Y Ellos Simplemente No Van ¿Por qué? Pero La Gloria Sea Sea Para Dios Que Ya Esta Sala Capitular Se Va A Desentar Si Ay Pues Verdad Entonces Lo Que Nosotros Decimos Aquí El hecho De Que Se Haya De Que Estén Saboteando Algo Que Emanuel Trinidad Quien Es El Candidato De La Fuerza Del Pueblo La coalición De Partidos Que Le Vamos A A Compañar Y Una Cantidad De Trece Personas Que Tenemos Entre Lo Ese Proyecto Municipal Que Haga Que La Sociedad Se Encuentre Satisfecha Y Que Pueda Ver Frutos Con Una Planificación Real De Desarrollo En San Francisco De Macorís Le Dejo Ya Que Desde Hoy Oficialmente Emanuel Trinidad Como Candidato De La Fuerza Del Pueblo Y Quien Les Habla Francis Rodríguez Regidor Quien A A Emanuel En La Gestión 2020 2024 Espero El Favor De Ustedes Que Nos Reconozcan Nuestro Trabajo Y Lo Que Hemos Proyectado Y Prometido Si De Emanuel Le Mandó Un Audio Para Que Dar A Conocer Y Que Bueno Por eso Hacía La Intervención Cuando Yar Yan Primero Porque Se Dan Cosas En La Sala Capitular Que Al Parecer Nuestros Amigos No Han Avanzado En Lo Que Ha Sido La Proyección Y Que Ya Yo Debo De Reconocerle A Alex Que Ha Tratado De Transformar Eso Que Por Tradición Era Un Problema Y Y Realmente No Podemos Hacer Una Administración De Reparto Recuerdo Que La Primera Vez Cuando Yo Tenía Mis Posiciones Muy Claras Por Las Desavenencias En Sentido De La Falta De Planificación La Improvisación Me Por Por La Sala Para Que No Dejarme Impronta Que Yo Ataco Pero Te Doy Tu Receta Ahora Bien En Un Momento Recuerdo Yo En La Primera Año De Gestión Yo Un Enero Dos Debí De Salir Al Frente De La Alcaldía En El Sentido Que Reconocía Porque Yo Debía De Ser Coherente Porque Una Cosa Que Le Pedía Siempre A Los Regidores Al propio Félix Rodríguez En Aquel Entonces Era Que Ese Ayuntamiento No Podía Tener El Tamaño En Cuanto A La Empleomanía Que No Correspondía Por Eso Estábamos Siempre Que Nos Faltaba Dinero Y Teníamos Que Buscar Dinero En Un Préstamo Para Darle Sueldo Trece Lo Correcto Es Que Se Provisiones De El Mismo Monto Que Está Destinado A Pagar Un Fondo Que Al Final De Año Se Pueda Tener Los Compromisos Pero También El Alcalde Porque Ha Tenido Que Tomar Otro Préstamo En Esta Ocasión Para Poder Entonces Ese Que No Debía Dejarse Chantajear Del Partido Porque Los Ayuntamientos Tradicionalmente Han Sido La Solución De Salario Para Los Compañeros Que Están Fuera Francis Pero ¿Me Económicos En El Que Recibió El Ayuntamiento En Principio No Porque Ahí Se Recibe Para Los Fines De Pago De Salario Un 25% De La Totalidad Tú Imagina Para No Hablar De Los 300 Millones Que Tiene El Presupuesto Tú Imagina 100 Pesos Tú Coge 25 Pesos Es Para El Personal Que Va Tu Salario Y El Salario De Que Están Contigo Si Tú Te Sales De Esa Proporción Entonces Va A Ser Un Salario De Va A Ser De Visitario Muy Bien Mira Nosotros Es Es Posible Que Se Haya Aumentado La Empleomanía O Disminuido También O Se Haya Aumentado Salario Y Disminuido La Empleomanía Mira Ante Todo Esto Cerrar Nosotros Debemos De Ir Tomando Las Acciones Necesarias E Ir Dando Los Pasos Están en las diferentes alcaldías Sabemos lo que ha acontecido en la República Dominicana con lo A lo interno de estas instituciones del Estado Por Dios Sala Capitular No se intervengan para la realización sana y correcta de un proceso Proyectense Desarrollista Proyectense Proyectense Proyectivo Y la gente Que asuma esto como propio Estamos hablando del desarrollo de nuestro pueblo Y con gente como esa No va a ser posible Vamos a escuchar Vamos a verla Muy buena Tu planteamiento Ahí está Por Dios Oyeros regidores Vamos a mandar la cámara hoy Para ver Cuáles son los que se oponen Vamos a ver Y cuáles son sus argumentos No es que se opongan Los argumentos Los argumentos Porque para tú poderte oponer Yo soy de lo que cree Que debe de tú dar tus puntos de vista Claro En qué está Yo estoy de acuerdo con que se opongan Se opongan a algunos puntos Ahora bien Tienen que argumentarlo No es día que No se puede aprobar Porque no Porque beneficia a Alex O beneficia No, pero mucho menos eso Y que hay que darle No, porque eso no lo van a decir Prebendas Eso no lo van a decir Eso es un bandidaje Bueno, vamos a ver Los guasas Ahora sí No guasas al doctor Le romo a los periodistas Nos envía que Sí Y mandarle canata A los periodistas Yo lo sabemos todo 10 consejos útiles 10 consejos útiles para disfrutar tu noche Evita lugares alejados de la ciudad Prefieres reunirte en lugares conocidos y demás Vamos a leerla un poquito más adelante Doctor El equipo táctico El problema de Zapete es que hace un periodismo profundo Sí, estoy de acuerdo con eso Zapete es un gran periodista Carlos De los pocos que quedan Carlos Gurdier Dice Yo pienso que un periodista no debe de usar un medio para desacreditar a nadie Sin averiguar Pero él presentó pruebas Porque esa persona Que pensamos nosotros que son pruebas El problema es que a veces lo que tú crees que es una prueba en un tribunal no lo es ¿Por qué? O no es lo que se pensaba que era No, de hecho no lo ha dicho sin contenido, sin sustento Él tiene el sustento Porque realmente hay contratos en que se hagan Porque eso es a la luz pública Pero eso se va a discriminar allí Porque esa persona tiene hijos Y no es la verdad que va a permitir acusaciones alegres de Marino Zapete Porque el enemigo del gobierno Porque él sea enemigo del gobierno Y si a él lo están demandando Es porque no hay prueba Marisol Monegro dice Buen día Con relación al ayuntamiento Es irresponsabilidad de todo el que hable del tema Y no dice los nombres de los regidores Porque aquí nos conocemos todos Que salgan los nombres Marisol Yeryan, tu fuente que se arriesgue No hay que decir quién es No hay que decir quién es la fuente Quién tiene que arriesgarse Atención alcalde San Francisco de Macorí Es lo que tiene que arriesgarse Y hacer la denuncia Es usted Y decir cuáles son los regidores Que lo están chantajeando Claro que sí Vamos a cambiar esa sala capitular Vamos a llevar hombres y mujeres Con nuevos principios Llegamos al final de este espacio de mañana Mañana nos vemos El equipo táctico está aquí Saludad a los El equipo táctico A los caras sucios No hace falta ngunia Un minuto No hace falta No hace falta ¡Gracias!